Creo que me gusta Gonza Bañez bastante. Buen día, amigos y amigas. Y bienvenidos a ser increíble, loquitos. ¿Ya es viernes? No, martes. ¡Chao, Gonza! Martes de tristezas. ¿Te gusta Gonza Bañez? ¡Oh, Gonza! Gonza Bañez le gusta. ¿Desde cuándo? ¿Desde hoy? Se va a Israel a la una. ¡Chao, Gonza! ¡Chao, Gonza Bañez! Ay, Betu. ¿Tengo un poco de vergüenza de decirlo en su cara? No, cero. Si no, no le estoy diciendo que es un nada. Además, es que es periodista... De internacionales, ¿no? De internacionales. No hay cosa que me guste más que la periodista internacional. ¿Por qué? Porque hablás de cualquier cosa, le tirás un país y tirás un desarrollo. ¡Ay, qué bueno saber tanto! Eso es un chanta. ¿Qué sos? Un chanta. ¿Por qué? Está haciendo una escena de celos. ¡No! ¡Ah, sí está celosa! ¡No, para nada! ¡La Rosero está celosa! ¡No, para nada! Además, no le digas así porque es lo mismo que te dicen a vos. Y lo que me dicen a mí. ¿Qué? Que como nos gusta a todo el mundo, perdemos credibilidad. Tengo que mirar un poco para afuera. Y es verdad que a uno le puede gustar a una persona por tener un gran intelecto. A mí me encantaría una novia que sepa de historia. Estar preguntándole todo el tiempo. ¡Che! No sé. Pupina Plomer. A mí me parece que me va a gustar a alguno de ustedes. Ah, le gusta Pupina. El otro día vi... Por decir una, que sabe de historia. Igual, Homero es injusto porque Pupina Plomer es muy linda también. Imagínate, viene Tronchatoro. No, yo ni idea. Yo no la estoy viendo con los ojos. Homero. Estoy viendo su intelecto. Viene Tronchatoro y sabe un montón de historia. ¿No querés ser el novio Tronchatoro? ¿La directora de Matilda? Sí. No. Bueno, entonces, ¿a vos te gusta que Pupina? Es tortísima esa vieja, además. Sí, bueno. ¿Quién? ¿La profesora que viene a hablar de fechas? No, no, no. La directora de la peli Matilda, Tronchatoro. La que tira a la jabalina. La que la agarra de la trencita a la nena y la revolve para todos lados. Yo tenía escondido los chocolates y las copias. Sí, sí, sí. Qué buen personaje, Dios. Tortísima. ¿Ragás lo hizo el personaje o no? Sí, es verdad. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo demonizaron a la lesbiana? El Matilde. ¿Cómo demonizaron a la lesbiana? Era mala, mala. Ahí daba miedo. Cuando eras chico, te da miedo. Porque encima sos chico y te sentís identificado con la niñita de las trenzas, con los niñitos del colegio que tienen un miedo. Y yo tenía cinco años. Ah, porque vos eras rubia con trenzas. Qué hermosa. No era ni rubia, era una niña. Chao, Gonza. Y esa fue la última vez que lo vieron. Vivo. Escucha. Se te miró para mí. Para eso lo estás tratando de chanta, no, mal. Yo lo amo y banco a morir esto de que te pueda gustar a mucha gente. Yo soy un poco parecido. Me está de problemas en mi día a día. Pero digo que me dio gracia que le dijiste, es de periodista internacional. Le dijo, ay, me encanta. Y yo siento que se hubiera adaptado a lo que le digas. Cualquier cosa, sí. Pero porque le hubieras visto lo bueno a lo que le digas. No como algo malo, ¿eh? Es columnista de cine. Ay, me encanta. En un momento me divertía como este trabajo nuevo de acá y vi como gente. Después entiendo que entienden mal las cosas. Ayer vi un... Justo estaba mirando... O sea, ¿vos qué crees? Que si el pibe este es tenista, le gusta el tenis de golpe. Sí, exacto. Odio el tenis. Que si Pupina Plomer es tenista, a mí me gusta el tenis de golpe. No, no lo hubiera dicho jamás. No, no somos así. ¿No? Bueno, no. Otro día lo vi, creo que un recorte de TikTok ayer, tac, tac, tac. Haciendo así estaba Fran Gómez, creo que en tu programa con una musculosa negra. Sí, sí. Se acuerda perfecto. Dando declaraciones de que, bueno, en un momento que empezó todo esto y que yo en realidad él me gusta en serio. Él cree eso. Sí. Claro, pobre. Él quedó dolido, ¿eh? Él quedó ilusionado. Por eso quedan dolidos, pero porque yo... No entiendo en el juego, bro. Pero si Fran es ultra hiper paqui. Sí, pero le gusta eso de tener la gordia atrás. Pero lo que yo digo es, la gordi fan, lo que yo digo es, me parece a mí... La bebé reno, ¿no? La bebé rena full. La Marta. ¿Qué más quieren que eso? ¿Pero lo pierden ustedes? No, yo igual tiene que... Para mí tiene que ver cómo es cada uno en su vida, porque Fran es muy... Muy de una, ¿viste? Muy... Hombre de una sola mujer. Exacto. De una persona. Y yo te entiendo, ¿entendés? Usted, vos... Bueno, no sé si querés que diga algo. Sí, por decir lo que quieras. Que te gustan muchas personas. En general me gustan muchas personas, sí. Sí, está bien. Porque ninguna te gusta de verdad. Hasta que me enamoro. Cuando me enamoro, obvio. Claro, porque ninguna te gusta de verdad, eso también es cierto. Siempre me enamoro, siempre. Siempre me enamoro, siempre. Lo puedo pasar. Siempre me enamoro, siempre. Siempre me hace mal. Lo puedo pasar. Es viejo. Para vivir un gran amor. Está afectadísima, hay que decirlo. Hay algo que le está haciendo mucho daño. Y no pensar en la suerte. No pensar en... Me dio calor. Me dio calor interno. Calor acá, ¿no? ¿No sabes lo hermosa que están atentos hoy con un short tipo british? Estapado british. Oh. A mí me gusta. Un moño la remera también. Un moño la remera. Como el short es muy largo. Está para hacer un picnic ahí atrás. Es mi... Sí. Me gusta que la persona que más te sexualiza y te elogia sea Betu. Gracias a mí. Es que a mí ya me gusta un poco. A mí me gusta. Porque está en su parte masculina que tiene, como florecida, que es como wow, digo, la voy a pasar bien. Y aparte cambiaste la peli desde que sabés lo que hizo, que la tenías más inocente. No, por eso no. Lo del cuarto. No, no. ¿No te cambió? No, porque yo ya sabía que ella para mí hizo un fuego en la cama. Bueno, pero de ahí a estar en un lugar... Yo entro a grabar... Oh, bueno, ¿eh? Yo entro a grabar... Yo entro a grabar a Bake Off y todos los de la productora me dicen... ¿Qué onda, Nati? ¡Cállate! No, le digo... ¿Quién te dice? Los productores. Juanchi, productor de piso. Que lo demuestre. ¿Te gusta de mí? Sí. Yo soy muy de ese palo. ¿Qué palo? Me quedo blanco. Del de Bake Off. No, mentira. Soy muy del palo de la gente que está detrás de cámara. He tenido técnicos en mi haber, ¿sabés eso? Sí, eso sí. Productores tuviste también. Alguno. ¿Altas Alcurnias? No, ¿Altas Alcurnias no? Después se revitaliza el mito de que llegué a la tele porque me cogí a alguien. No, ni pedo. Sí, porque eso le encanta decir a la gente. La gente es boluda, pero yo estoy hablando con mi amiga, tranquilo. No, alguna vez estuve con algún productor, pero no hashtag Alcurnias. Después no se convirtió en Alcurnias, por ahí después. Hay una amenaza de bomba. Sí, eso. ¿Hay una amenaza de bomba en Infobaje? Hay una amenaza de bomba en Infobaje, acá enfrente. Me avisó Walter hace un rato que estaban despejando el edificio y que iban a derrotar la cuadra. Walter, seguridad. ¿Puedo decir algo igual? Despejan el edificio. Como si la bomba dijera, hasta acá voy a romper todo porque después termina el edificio de Infobaje. Nosotros estamos enfrente, yo salgo volando, igual se me cae el techo. En general la bola, o sea... Claro, no sabemos qué explosivos tiene. Y bueno, vale, pero tenés que evacuar por lo menos el edificio de viviendas que está pegado al de Infobaje, mínimo. Vayamos a hablar con la policía. No, porque no responden ninguna pregunta, dijo Jeuna, entonces es al pedo. ¿Pero viene el escuadrón antibombas? ¿Vino? ¿Vino un chabón con un traje con pinzas? ¿Y si cortás mal el cablecito? Buen día. ¿Y si el cablecito azul cumple la función del rojo y el rojo el de azul? O es daltónico. A la mañana hicimos un móvil con Lu y la amenaza llegó por mail. Oh, qué prolija. Despejaron el edificio, no dejaron entrar al señor del estacionamiento. Está aquí en URIPS. Estaba indignado. No está aquí en URIPS. ¿Estaba indignado por no poder laburar hoy? Claro. Mirá vos. Y dijeron que despejaban, venía el equipo de bombas a chequear de que no haya nada y en caso de que no haya nada se despejaban. ¿Puedo decir algo? Siempre me pareció como muy flashero lo liviano que es hacer una amenaza de bomba. Lo fácil que es. ¿Qué? Ah, porque se usan perros para el tema de la detección de bombas. No me preguntes así, me da asco y me... No, te vi. Esta vez estaba mirando para allá. ¿Cuándo? Te vi exacto, perdoname. Creo, bro, en serio. Bro, estás muy afectada por lo que viste ayer. No vi nada, ayer. Y no te está haciendo bien, te está peleando con todo el mundo. Voy a retomar lo que estaba diciendo. Que me sorprende lo fácil que es hacer una amenaza de bomba. Bueno, chicos, imposible decir algo en este programa. Ir para otro lado. Lo difícil que es hacer, lo fácil que es hacer una amenaza de bomba, que tipo, en un colegio llamás y ya está, la cagaste, faltaste, evacúan. A mí me parece que es así, como que con nada, no necesitan ninguna prueba, nada, un mensaje, un llamado y ya cagaste el día en un lugar y llega la policía y... ¿Te puedo pedir algo? Como líder del equipo, yo no me siento cómodo trabajando si hay una amenaza de bomba en la cuadra. ¿Podés dar la orden y nos damos? Y no, yo tampoco. ¿A mí? Claro, ¿qué sabes si la bomba realmente sí es gigante, la bomba, sí, de toda la cuadra? Me quiero ir. Ay, se fueron los policías. Mira, se bajó, bueno, listo. Abandono de persona. Chicos, a ver. No, no, cambió el patrulla. No, 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 cambió el patrulla, cambió el patrulla. Cambió el móvil, me asusté. Ah, se va. Ah, no. No, 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 se queda, se queda, se va. ¡Ah, se va! ¡No te vayas! Se va. No, está... No, está acomodando el auto. Ah, no, está bien, está bien, se queda, se queda. Aparte, son autos antibomba, chicos, sépanlo. ¿En serio? Sí, tipo, tienen la radiación para adentro con el avión. Yo estuve ahora, cuando estuve en Disney, hubo una amenaza de bomba en uno de los parques. ¿No era por vos que sos una bomba? Nos evacuaron a todos. Nos evacuaron a todos y vino directamente, era como un regimiento de unos, como unos trajes negros con un casco. Claro, grande, viste, cuadrado. Como con un coso y ratata, revisaron todos perros, todos negros también. Todos diez minutos y volvieron a abrir el parque. ¿Cómo se revisa? Acá hay perros que... No sé. Chicos, se está poniendo rara la esquina. ¿Huelen explosivos? A mí si estuviera trabajando en Infobae hoy, haría tipo todos chistes como muy idiotas. ¿Huelen explosivos? ¿Qué? ¿Huelen explosivos? Hay perros que huelen explosivos. No sé, yo dije otra frase, nada que ver. La charla de locos. Yo dije, me parece. Es de loco la charla, vos dijiste algo y yo dije algo, nada que ver y me contestaste cuando huelen explosivos, qué sé yo. ¿Tú estás hablando de los perros? Yo en algún momento lo dije, sí, después de mi eructo. ¿Vos dijiste huelen explosivos? Dije, se usan perros para ver si... Porque si no, ¿cómo detectás si hay o no un explosivo en todo el edificio? Coincide, pero eso. Pero digo, tan capo es el perro que decís, no, acá no hay nada, vamos, no. Vuelvan todos al edificio. Y bueno, tampoco... Y escapo el perro. Como dice Pablo, no le podemos dar la responsabilidad de todo un perro, pero bueno, es una herramienta dentro de un montón. Entre varios. A mí siempre los aeropuertos me separan y me hacen el test de pólvora. ¿Por qué? No sé, me toca el diaturalmente a mí. Sos polvoriento. ¿De pólvora? ¿Con un perro? No, es con un papelito que después lo ponen en una máquina. ¿De pólvora? Qué raro. Para ver si estuviste disparando ese día. Sí. Y también hay un papelito que es el de cocaína, ¿o no? Ese no me lo hacen. Ah, a mí me lo hicieron una vez. ¿En serio? Y te agarran un papelito y te lo pasan por tu... ¿Es por la mochila, las cosas que vos no despachás? No, 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 qué decir. No, el papelito por la mochila es explosivo también. No, pero será un papelito de cocaína. No, pero pasa que el papelito que vos decís tiene que sumergirse en la cocaína y ellos se van a un tubito que tiene que salir azul. ¿Pero en qué polvo me lo meten? ¿En qué polvo me lo meten? Claro, si tenés el polvo. Yo no tengo ningún polvo. Si no tenés polvo es explosivo. Pero me lo hacían en la mochila, es explosivo. Sí. Ah, no, porque también vi en alerta a aeropuerto, vi que hacen ahora, tipo los narcos hacen valijas de cocaína. La valija. La valija en sí es de cocaína, ¿entendés? Cocaína líquida. Espectacular. Líquida adentro de las capas. Sí, las paredes. Es una cosa muy difícil de entender, pero es como que la rompen con un martillo y pasan ahí el hisopo y el hisopo se pone azul. O sea, toda la valija es de cocaína. El interior no, es ropa el interior. Yo siempre pensé de ver así las series de narcos que he visto, que me encantaban en una época. Los gastos, o sea, la cantidad de plata que te debe dejar la cocaína, como para que vos podés hacer todas esas tramoyas de comprar la valija, la valija después tirarla, romperla, ¿entendés? Y que igual te salís haciendo un millonario vos y varios de abajo tuyos, tipo, wow. Sí, sí, sí. En Cartagena están todos los submarinos que fueron secuestrando. Submarinos que fabrican ellos. Claro, igual te es redipable. No lo fabrica el chile, lo fabrica algún ingeniero, imagino, algún ingeniero naval o algo por el estilo, pero son medio caseritos, son como submarinos para una sola persona, chiquititos, que con eso llevaban la droga a Europa. Claro, y le sigue siendo redituable. Y me imagino la mula ahí en la mitad del océano Atlántico, a ciegas diciendo... Te replanteas algo en algún momento. El radar, ¿viste? Diciendo... Que parece algo que yo creo que tenemos que haberlo traído en avión. No, no, no. Me convenió jugar, dice, en el mundo. ¿Por dónde venís? Pues, es que es difícil de decir, de la vez, es algo difícil de decir. Estoy por eso en la mitad del Atlántico en ese momento. ¿Te imaginas? Cometiste el peor error de tu vida y ya lo cometiste, ya está. Y ya estás adentro del submarino. Ya, una vuelta. Y si te agarran, peor, porque la pasaste como el orto, viajaste... Yo cuando yo... Claro, así. Solo. Ni una radio, ni un cassette, nada. Ay, no, todo el tiempo. Yo cuando veo alertas... Hablando con su cabeza. Cuando veo alertas a aeropuertos, hay de bombas. Casi siempre son bombas o... ¿Alertas? ¿Bombas? ¿Bombas o cocaína? Sí, sí, la vida es bombas y cocaína. Sí, pero todos esos procesos ahora, porque viste que en la época... ¿Viste todas las de narcos? No. Bueno, hubo un vuelo que Pablo Escobar lo voló. ¿Un vuelo que voló? Un vuelo que, pum, lo explotó. ¿Por qué? ¿Dijiste Pablo Escobar? ¿Pablo, dije? No, Pablo, dijiste. Pablo Escobar lo voló. ¿Cómo es Pablo? Pablo. Pero él dice Pablo a Pablo. Con un baletín y todo, porque en los aeropuertos ahora estamos con todas esas vigilancias, detectores y todo. Pero antes pasabas al avión, como entrar acá al Caraza. Hay amenaza de bomba, ¿eh? En todos los cuentos que antes del 11 de septiembre... Hay amenaza de bomba a mitad de cuadra. Yo no sé si es el día para sentarte a ver a Olga con tu cafecito de Starbucks. O sea, aparte, si morimos nosotros... El divino. Muy moderno, muy moderno con el Starbucks. Todo moderno con el Starbucks. Vino a ver un poquito de Olga, va a volar por el aire. Las vans y las medias altas, dijo, ahí me chupo un huevo todo. ¿Cuál es el fin de una amenaza de bomba? Y depende. ¿Frenar el medio de comunicación? Opción A, opción B, amedrentarlos con algo. Porque quizá le dijeron por algo puntual que publicaron o por algo. Entonces es como que los quieren pinchar con que eché este tema a alguien, no le gustó. Después estaba el mito de los colegios, que tenías prueba y no habías estudiado. Y tirabas la llamadita amenaza de bomba. Yo no lo hice nunca, pero siento que se cuentan esas anécdotas cada tanto. Porque es como muy fácil... Nosotros cortábamos la luz con un invisible de pelo metido adentro de una goma de borrar. Y lo metés en el enchufe y se corta la luz. ¿Pero a vos te vas a guardar alguna vez con la amenaza de bomba? No, que recuerdo. ¿A vos? A vos de banana. En trabajos. Lo que acabo de decir que no lo haga nadie. Porque si tocás el invisible y no la goma de borrar, te morís electrocutado. No lo hagan, chicos. Entonces no lo hagan nunca. Che, no estamos conectando. Muy buen graf. Si vamos a conectar... Sí, estás hace un rato y te lo mereces, amiga. Uy, te voz se vi. Lo puso el auto y pero yo le dije que lo pongo. Muy bien, Sevi, te quiero. Podría haber otra bomba en la cuadra. Está bueno. Sí, porque es un día sensible para ella, ¿eh? Está afectadísima. Post lunes. Ni durmiarla. Che, nos dijimos que hubo otra amenaza de bomba hace muy poco en un canal de streaming también. En realidad no era en el canal de streaming, era en la Sociedad Rural, que comparten el mismo edificio. Ah, mirá. Pero ahí fue real. Son de la casa de streaming y estuvieron dos semanas cerradas. Fue real. No solo fue real, sino que realmente... ¿Fue real que estaba la bomba? No. Explotó. Mandaron... La amenaza de la bomba habla de una bomba más grande y lo que hacen es una especie de pseudo amenaza con un sobre que tiene un explosivo. Ah, lo del video fue ahí. ¿A quién le explotó? A la secretaria. Fue al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y lo abrió la secretaria y le explotó. Entiendo que no hubo heridos, pero sí había una foto de todo explotado de un sobre. Tengo más preguntas. ¿La secretaria tenía que abrir el paquete o lo abrió de chus? ¿Te imaginas? Fue muy bueno. Entiendo que la mandó Pino a abrir el paquete. Ah, dijo Abrilo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es el mensaje que le quieren decir? O sea, ¿cuál es el problema con la Sociedad Rural? ¡Bum! Ah, qué pregunta. No sé si le vamos a encontrar una lógica, Nat, a alguien que está poniendo una bomba. O sea, no es que vamos a decir, ¿qué es lo que quiere lograr él? Y es un imbécil que está poniendo bombas, digamos que no, no es... No, no, es un mensaje. Para mí sí hay, claro, mensaje. O sea, puede ser un adolescente volviendo, pero también a la Sociedad Rural, digo, ¿cuál es? ¿Con quién tiene conflicto ahora? Que vos decís, che, puede haber sido de este sector. Esa es mi pregunta. Porque no me suena que sea un enchiste a la Sociedad Rural, enchiste, no sé. Para mí podés amenazar de bombas y después querés poner una bomba de verdad y querés ver si cumplen los protocolos de evacuación. Yo creo que por la explosión. Ah, con la amenaza previa. Amenazás previamente porque decís, bueno, a ver, yo el jueves voy a poner una bomba en Infobae, ¿no? Ahí no pongas nunca una bomba. Entonces, el martes digo que hay una bomba para ver si me toman en serio y evacúan, porque si no voy a matar gente. Ahí, mirá, lo que dice ahí justamente la nota, dice, no era un artefacto para dañar, no tenía metralla como para generar daño, solo para hacer una pequeña detonación. Claro, no tenían intención de matar. Claro. Pero bueno, igual es una amenaza, una alarma. Yo igual... Ah, mirá, había otro paquete más que no se llevó a abrir. Claro, en el segundo dijeron, este. Este no lo abro. Este mejor no, ya. Yo este mejor no lo abro. Pero eran unas cremas que se había pedido. Sí, no, al pedo sí se había pedido. Al de Skincare. En la época de los ataques biológicos, no mandaban... El ántrax. ¿El ántrax en sobre? Sí. ¿El qué? El ántrax. Un polvo. Un polvo que es el virus. Un virus. ¿Qué te hace? Era muy fuerte en Estados Unidos en los 2000... ¿Qué es ántrax? Es un polvo que vos abrías el sobre, salía el polvo y te mataba y te envenenaba. ¿Por respirarlo? Sí, exacto. Algo así era, claro. Bueno, pero los que dicen que el futuro de la guerra ya no van a ser... Pero no tenemos ni idea. No, no, me lo jugué a hacer a ver lo del ántrax. Una canción de Eminem decía, put antrax on your panties. Dicen que no... Chau, Atahualpa. Chau, Atahualpa. Seguís siendo fiel. En un momento... 100% forro. En un momento... Dicen que las guerras van a dejar de ser con armas y van a ser las biológicas, que es tipo... ¿Estaremos vivos? Sí, porque todo cambia muy rápido. Pero debemos estar vivos para todo. Para cuando nos estemos sin agua, para cuando la inteligencia artificial nos domine, para cuando haya la guerra biológica. Y más de un gobierno fue acusado de usar bombas biológicas por cuestiones... Similares, que era gente que empezaba a convulsionar en el piso, cambiaba la piel de color, esas cosas, y morían todos de golpe. Y todos negaron, todos decían, no, yo no usé bombas biológicas, yo no. ¿Y por qué la moral? Yo no haría eso. Estados Unidos, Rusia, Israel, varios. Es decir, la biológica, no, digo, es una verga lo otro también, ¿viste? Es como, le pones un moralismo a algo que ya sos una porón, que estás haciendo cosas horribles. Bueno, viste las teorías conspirativas dicen que el COVID nació para... Una bomba biológica. Para alguna vez también, es como, digo, viste, que en un momento escuchabas tantas versiones. ¿Vieron? Escucharon el podcast de la cruda del hijo de... Alguien va a completar mi oración. ¿De Gilla? Sí, de Gilla Murano. Sí. Ajá. Que entrevistó a Miguel, amigo de Gilla Murano. Gilla Murano es una señora que ha envenenado a varias personas con el fin aparente, yo eso no lo sabía, de robarlas también. Porque era tipo, tenía una amiga, le pedía, che, dame esta guita que te la invierto. Ah, en tus vacaciones, Pablo nos contó todo por eso que salió el capítulo. Ah, claro, hablamos de todo eso. Que era un mito de las masitas, que ella envenenaba por té. Bueno, por el té, pero digo, las envenenaba para robarlas, porque le decía, es como que yo le diga, Grego, Grego, si me das 10 mil dólares, yo te saco 70 mil. Y Grego me lo daba. Y lo envenenaba. Y ahí lo envenenaba, entonces así iba... Dice que la bicicleta, era como de las primeras de la bicicleta financiera, que les respondió las primeras tres o cuatro veces con esa plata. Para que les iban poniendo más plata. Y después cuando el grosso se los pidió, no lo fue devolviendo, y a medida que eso pasaba, las iba matando. Bueno, y que las envenenaba en el té poniéndoles unas cianurias, me parece que era. Sí. Dije, guau, boludo, qué fácil es que te maten. Fin. Y me asusté. Así que no voy a tomar más nada. Yo ahora estoy muy asustado, siento que en cualquier momento silota algo en la cuadra. No, 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 porque yo me asusto fácil. Yo creo que... Perdón, pero tenemos 26 policías afuera, la cuadra cortada entera... Bueno, Nati, nosotros cuando teníamos en el hotel que tenés protocolo... Es así inminente, en cualquier momento tiembla todo y se caen dos faroles el techo. No me asusto, para mí es lo que dice. Pero pará, alguien dijo que había una bomba acá enfrente. No, pero no es... Podemos tomarlo en serio. En el hotel, cuando trabajaba en hotelería, tenemos bastantes protocolos. Estoy reparada, bro. Y más cuando vino Trump o cuando viene el Emir, tienen probadores. ¿De qué? De comida. Que prueban la comida antes y a ver si se mueren. Te ven, te siguen todo, todo, todo como estás cocinando. Por ahí le quedo un postre, como hago el flan, como lo cocino, tengo una persona así. ¿Me estás volviendo? Como lo saco todo y al momento tengo que armar dos. Uno para el probador. Uno que me lo come él y otro me dice, ok, va. Y ahí va. ¿Eso con quién, por ejemplo? Con Trump, con el Emir de Qatar, con un montón de gente. Claro. Y cuando Trump, donde va, él tiene su probador de comida que le chequea al circuito. Y cuando Putin se quedó, me acuerdo, en otro hotel, sé que también de colega a colega charlábamos que tenía el doble de probadores y el doble de procesos que vos tenías que abrir todo automáticamente frente al tester. Porque los pueden matar de muchas maneras diferentes. Hay una teoría conspirativa que dice que a Chávez lo habían matado exponiendo los cubiertos con los que comía radiación. Una de las tantas teorías conspirativas. Hay muchas formas. ¿No viste cómo Kim Jong-un, el presi de Norcorea, el fanático del básquet y de Denny Rodman, mata a su tío? ¿Cómo? Y van dos chicas y lo envenenan en el aeropuerto. Le tiran un chuchu. Fin. Fin. En un pleno aeropuerto. Eso me preocupa que sea tan fácil matar. Lo que llama la atención, que es muy de películas, que son dos chicas. Dos chicas jóvenes. Amo. Como que una lo frena para charlar y viene otra y le tira así y en 10 minutos después está muerto. Me parece tremendo que pueda ser así. Y pienso, imagínate a esta persona que vos nombrás, hablando de estar reparana, deben vivir reparana, sabiendo que hay tanta gente que los quiere. Sí. Pero vos no estar reparana, no sale de Corea del Norte hace mil años. Claro, bueno, pero alguien de dentro. A mí mal que mal, medio que nadie le molesta. Yo estoy reparana ahora, boludo. De las amenazas de bomba y de estar reparana. Pero boludo, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Por qué hay un timer? Es normal que no funcione. No, es que yo no lo digo con gracia. ¿Por qué hay un timer? No, chicos, lo estamos tomando, no es para la joda, no es para la joda. Ay, mirá, a mí me tiembla un dedo de los nervios. Mirá, le tiembla un dedo a nadie. Chicos, reparana. Ahí lo ve. Pero pará, Grego, yo no estoy jodiendo. Parana, no estoy jodiendo tampoco. Río, fiel a los Juegos Olímpicos de Río 2006 para la apertura, ¿ves tú? Había una amenaza. Habían varias amenazas. Era como que volaba o volaba, y yo soy muy paranoico, y no pude ver la ceremonia porque todo el tiempo en los andamios veía gente que para mí era el de la bomba, ¿entiendes? No, no, no. Claro, Juegos Olímpicos tienen mucho, boludo. Juegos Olímpicos de 2006, siempre hay amenazas, en este caso puntual. Hubieron atletas que no fueron a ese nivel, y yo estaba sentadito así. Mirá, no pude prestar atención, y tengo una imagen repene solo para que Nati se ría de los pene que era en esa época. Bueno, yo lo conté con el G20, Estados Unidos, con la cantidad de cosas que trajo, trajo un camión, trajo un camión negro que tenía una pelota arriba, negra, que no entendíamos para qué era, porque las amenazas, por supuesto con la tecnología avanzada, muchas veces son con esto, cómo se activa la bomba, ¿me explico? Con un celular. Con un celular, tipo la mayoría, por eso el tiempo muchas veces tiene que... Con una app. Viste que en los aeropuertos pasás el celular separado, pasás un montón de cosas separadas, porque podés tener explosivos y además se maneja. Entonces, cada vez que venía o pasaba el presidente, el potus, pasaba el camión ese, que te bloquea el teléfono, te lo deja en negro durante un rato hasta que pasa él. ¡Qué locura! Toda la tecnología que haya alrededor queda en negro. La nula. La nula. Bueno, a mí en los eventos así, tipo mundiales, Juegos Olímpicos... ¿Te da miedo? Siempre me asusté un poco. Sí, obvio. Porque hay mucha seguridad, que un poco me deja tranquila, que hay mucha seguridad, pero digo, si alguien se la quiere mandar y dar un mensaje al mundo entero... Perdón, y reciben muchas amenazas. Al Hard Rock Stadium, donde estuvimos nosotros, podías entrar una bomba caminando, así, a UPA. Bueno, Messi ha tenido varias amenazas. Con 40 cartuchos de dinamita en la mano podías entrar, porque no nos hicieron ni un cacheo, no había nada. O sea, pasabas el celu con la entrada y entraba caminando. Pero en los Juegos Olímpicos en el París de este año salió en muchos medios que tenían muchísimas amenazas, que por supuesto no las exponen, pero las tratan de... El sistema de seguridad es muy grande. Se concentra todo el mundo en un país por mucho tiempo. Y para mostrar algo, los terroristas o algo, está aquí... Claro, mucha gente y mucha atención, todo el mundo. Mirando para un lugar es el escenario perfecto para el que quiere dar un mensaje al mundo entero. Por eso yo en esos lugares un poco me asusto y después digo, bueno, no creo que pase. ¿No? Alguien habrá pensado en esto. No me gustan tanto los Juegos Olímpicos. No puede salir a ningún lado. Yo tengo miedo, está por pasar, ¿eh? Va, hasta omi. Pero digo, nada podía pasar hasta que pasó el 11 de septiembre, tipo que en el avión de la niña de bandera de los Estados Unidos, el otro día cuando estuve, digo, ay, estaban las torres gemelas. Es como... Qué locura. ¿Vos las llegaste a ver? Sí. ¿Paradas? Sí, yo también, claro. Ay, yo no... Bueno, ni siquiera fui nunca a Nueva York, pero... Sí, y era un guau. Y, pero... Está muy icónico la imagen de... O sea, vos desde... Ahora. Desde el Hudson River, cuando ves todo Nueva York, eran los dos edificios más icónicos. Era como lo que te marcaba, ahí está Nueva York. No sé si recuerdan que en Spider-Man 1, digo bien, o en la 2, no me quiero equivocar. Hace la red entre las dos, ¿no? Claro, la hicieron y sacaron la escena. Esa escena no salió nunca. Ah, no salió nunca. La película se demora un año más porque sacan, porque tienen que volver a grabar una escena de acción grande donde era que enganchaban entre las dos. Que, pero justo lo graban antes del... Exacto, y no había salido la película y... Ataque y después justo salió. Y, pero Nati, ¿qué te vas a mejorar? O sea, estás en New York, en Estados Unidos, que decís, bueno, deben tener un escudo de misiles, algo, estás tomándote un café porque aparte no es que es enorme en Nueva York, esa parte es como... Y ves así, ven un avión, hace pum, y pasa un rato... No, lo que es playa de eso es como todos se van dando cuenta que no es un accidente, porque el primer avión dicen, uy, boludo, pues tipo, tac. Y decís, ah, no, bueno. Por eso yo en mi peor época de miedo a los aviones, yo pensaba, digo, mirá si yo estoy en un avión que el tipo hace... Y sí, es que un poco de miedo a eso me da miedo. ¿Qué haces en ese momento? Nada. Pero ahí tenés Wi-Fi, mandás un mensajito. ¿Y sí? Te amo. O dejás un mensaje para que... ¿Y sí? No, no, bueno, pará. Yo me agarro recontrapiñas. ¿Con quién? Con los cuatro talibanes. Un vuelo que hicieron eso y que termina cayendo en cualquier lado. El del Pentágono que no llegó a... Igual el del Pentágono es dudosísimo el vuelo, es re raro. Y porque hay un montón de dudas al respecto, como que nunca se ve el avión después y todo eso, ¿no lo viste? Claro, lo agregaron. Es medio raro. De todo hay dudas igual. No, de los dos del edificio se ven clarísimos. Hay dudas sobre cómo fue quien lo mandó, cómo se dio la llamada, no sé qué, cómo se enteran. Mucha. Al día de hoy la sociedad estadounidense se divide en 50 y 50. Hicieron una encuesta hace poco. El 50% de la sociedad estadounidense cree que lo tiró el propio gobierno. No, no sé, no sé. Cree que lo tiró George Bush y sus amigos del alcohol. ¿Se evita? Podemos un día que venga alguien. Sus compas del escabio. Ay, ya pasamos el once. Vámonos a casa. Estoy re parana, loco. Hay una bomba acá enfrente y nosotros estamos hablando de bombas. Bueno, no hablemos más de bombas. Igual está bueno. Si lo quieren ver, se llama Once, que salió hace poco. Creo que es en Netflix. Como desde otra mirada, por ejemplo, George Bush en ese momento. ¿George se llama él o el hijo? George. George es el hijo, ¿no? Sí, estaba en una escuela dando un discurso y lo estaban filmando la escuela porque era una visita oficial del presidente y ves como alguien viene al oído, le dice lo que está pasando y él cambia automáticamente la cara y dice que venían recibiendo esas amenazas de que algo iba a pasar. Los servicios de inteligencia decían que algo iba a pasar. A mí lo que me flashea es como hay muchos videos de gente que estaba grabando tipo al primito y se ve el primer avión, ¿viste? Es tremendo. Porque alguien estaba grabando. Decimos en una época que tampoco tan de celulares y sin embargo hay videos de ese primer avión. Y el caos, el mejor documental creo que es el de Michael Moore, el Fahrenheit 9-11. El que hace el gordo de Bowling for Columbine. ¿El número 9-11 es por eso? Ahora me doy cuenta. ¿Sí? Entiendo que es anterior igual. Pero es mucha casualidad. ¿Qué? El 9-11 de la poli. Para mí también es anterior. No, no, sí es anterior, claro. ¿Es mucha casualidad? ¿11-9-1? Sí. Sí, pero dicen que hay toda una cosa numerológica detrás también. Pero es casualidad. Otra teoría conspirativa habla de que... O sea, 9-11 en Estados Unidos las fechas se ponen al revés, primero el mes después del mes. Pero si llegás a ir ahora... Al 9-11 fue. Yo pasé una sola vez, a mí me da mucho, no sé, algo energético que no me gusta ir a esos lugares. Ah, y a las torres que me... Pasé una sola vez, así como en un auto, pero no bajaría porque, digo, entiendo que es un homenaje y todo, es muy heavy. Cuando estuve en Japón tampoco fui a Hiroshima, me parece que son lugares como... Terrible. No sé, no lo tomo como turismo, me hace mal. No, sí, entiendo. El caos se estalla con el segundo avión, porque es donde la gente se da cuenta que no es un accidente. Claro, que el primero es un accidente muy increíble, todos como, uh, boludo, chocó un avión contra una torre gemela, guau. Es alta, pero no tanto. El segundo la gente dice, nos atacan, ¿entendés? Es muy diferente uno de otro, porque el segundo es como, ah, bueno, estamos bajo ataque. Esa es la inspiración, aparte. Me gustaría, Sevi, que algún día, ya pasamos el aniversario, pero que venga alguien a contarnos todo, básicamente. O sea, lo que pasó, que todos lo sabemos, pero tipo, bien, los distintos aviones y todo eso. Sería bueno, ¿no? Digo, es interesante el tema. Sí, sí, sobrevivimos a hoy, ¿no? Va, está hoy. Y este año, cuando viajé por el evento de la cerveza, es el segundo año que está un señor todo como muy condecorado con la mujer, que es el héroe del 11 de septiembre, le dicen. Que fue la persona que tuvo a cargo el operativo de rescate y de salvar vidas y demás. Y él cuenta las decisiones que hay que tomar en ese momento, es decir, evacuamos del quinto al cuarto, de tipo, en este no, este no. De repente alguna era tipo, este lo entregamos. Sí. Ya está. Entonces cuenta esa parte que es como unas decisiones bastante fuertes. Y después es increíble como este hecho, que fue un día puntual, el 11 de septiembre, cambió el escenario mundial en los vínculos internacionales, digamos. O sea, cambió completamente, rotundamente las alianzas, guerras, medidas, como que fue un antes y un después en el mundo, digamos, para todo. Contrayendo cosas boludas, creo que decía Betu hace un rato, yo vivía allá cuando sucedió esto en el colegio. ¿Ah, sí? ¿Vivías en Estados Unidos? Sí, vi en Estados Unidos. ¿En dónde vivías? En la tierra de Ricardo Ford, en Miami, en una isla que se llama Kibis Kain. Tuve una infancia muy dura, chico. Che, qué duro. No, no, no sabía, en serio. ¿Cómo fue vivirlo allá? No, y lo que... Eras chico igual. A ver, te digo eso, pero digo, lo que dijo Betu, que es re loco, es que de verdad están todas las historias de, yo he subido un avión con un cuchillo, yo he subido un avión con esto, subías a un avión con lo que se te cantaba las bolas, sí. Pero real, ¿eh? Todo lo que ahora decís que es fiaca o que es largo, que es puntualmente en Estados Unidos, en todos lados, pero en Estados Unidos son bien jedes, uno ya lo normaliza por hace tanto tiempo y no era así. Igual. No había tanto, o sea, y en mi caso yo estaba en el colegio y no entendíamos nada. De golpe se prendió una tele chiquitita en el... Bueno. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 11. No, más chiquito. ¿Qué año naciste? 9. 91. 10. 10 años. Gracias. Era fácil. Era re fácil. 10 años... Depende de cuando cumplas años y en qué mes naciste. ¿Naciste el mismo mes en el que cumplís años? ¿El mismo día? ¿Cómo? Depende de qué año. Depende de año. ¿Cómo dice? ¿Cómo, María? ¿El mismo día que cumplís años es el día en el que naciste? Sí, ah, sí, sí. Ah, bien. Ah, no es que lo festejo otro día. ¿Tu cumpleaños es, entonces? Sí, sí. Lo festejo el mismo día. ¿Cuándo es? Eh, ¿cuándo es? Sí. El 13 de agosto. ¿Todos los años? ¿Qué tiene que pensar? ¿Cuáles de años? Casi siempre. No sé por qué le falla. No, pero a veces le cae el 12. ¿Por qué lo traba este asunto? No sé. ¿Cuándo cumplís años? Pero lo traba bastante. Lo traba un montón. Estás haciendo preguntas raras, pelotudo. Y estoy dormido. Él trata de entender para dónde va y no... No se entiende para dónde va, que no va a ningún lado. Pero todos los años cumplís el 13. Siempre cumplo el 13. Siempre cumplís... ¿El 13 de qué? El agosto. Ah, entonces el 13 de agosto del 2001 ya habías cumplido tus 10 años. Y estaba en la tele, chiquitita, en el colegio. Otros 11 años. Entra Pablo Cablan. Entra Pablo, bienvenido, Pablo. Que vas a dar mucho más de nosotros de ellos, así que... ¿Cuándo cumpleaños, Pablo Cablan? 23 de noviembre. Todos los años. ¿No vas a invitar? Pablo Cablan. Pero siempre cumplís... Siempre estoy por hacer una fiesta, nunca la hice la... Ya la vamos a hacer una buena. ¿Este año cuántos cumplís? ¿Crees mi casa? Es un renúmero. Ya no me hablando con el primer hervor. ¿Para vos la tiraron los yanquis, los torres gemelos? ¿O la tiraron realmente cuatro hippies con unos cuchillos de cerámica? Ah, así arrancamos. Sí, así de corta. Porque hay una amenaza de bomba acá enfrente, estamos recagados. Sí, sí, sí. Infobai, ahí pasé, hablé con los policías, ya no encontró nada. Están liberando. Ah, acaban de liberar. Pero viste que con él hablan, con él van a hablar. ¿Cómo no? Pero con él, viene Pablo Cablan, le contestan. ¿Ves? Omi, no va a pasar nada. Ya está. No va a pasar nada. ¿No te diste cuenta? Ya está. Estamos vivos. Pero es una barbaridad que suelen ocurrir las amenazas de bomba. Hay que darle la menor difusión, yo creo, ¿eh? Hay que darle la menor difusión posible. No, no, todo bien. Pablo, no nos cabe. Porque ahora hay mucha gente, todos están preguntando, el barrio está todo cortado, está la policía cortando la calle. Pero lo posible, no hay que darle el gusto a los que amenazan, porque generalmente es eso, es una amenaza para generar temor. Temor, con noción. ¿La amenaza expresa en general algo, como para que entiendas de dónde viene, de qué no quiero que hables, qué quiero que sientas, o solamente te amenazo? Son amenazas generales. Igual los vecinos ven la calle cortada y dicen, viene el Cris Morena D, y viene... Claro, nadie piensa que es una amenaza. Repreocupado. Nosotros... No, le voy a tocar turf. Sí, claro, avisen. Nosotros cada cosa que hacemos, cada movida que pensamos, cada segmento que proponemos, lo hacemos pensando en lo que te moviliza. En ese sentido, somos igual que la Chevrolet Tracker, que no solo está diseñada para moverte con turbo, motor y muchas cosas más, está hecha para movilizarte y acompañarte en todo eso que te moviliza. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, bienvenido, Paulo, oficialmente. ¿Qué tal? Estábamos hablando un poco de... Es el Bill Lathen Day. ...del atentado a las Torres Gemelas. Es el Bill Lathen Day. ¡A puta madre! Tremendo, así nomás. Bill Lathen Day. ¿Qué estábamos hablando de...? Está muerto ya, ¿no? Sí, sí, fue atido. Nos van a pedir que hablemos de novio de nuevo, ¿no? Sí, unos cuantos años. Que volvamos a hablar de Mar del Plata. Vuelvan a hablar de Mar del Plata, chicos. ¿Qué? ¿Es esto? ¿Es una u otra? Es un extremo. Es un extremo. Elegí, estoy seguro de que perderás. Igual les encanta en charlas. La muerte de Bill Lathen también y cualquiera, amigo. Y... Pablo... Está grabada todo. No, pero queda irreconocible él porque le dan tantos tiros en la cara. Es muy raro, Dar. Es justo a Bill Lathen no me lo puede mostrar. ¿Cuál es tu opinión, Paulo? Pablo... La verdad que no tengo una opinión formada, pero sí sé que fue... Anunció Estados Unidos que fue capturado, batido y sus restos tirados al mar, ¿no? Una cosa así. Sí, una cosa muy rara. Pero después es como una religión, es creer o no. Pero pregunto, ¿ellos reconocieron el atentado al Qaeda? ¿Al Qaeda se hizo cargo? Sí, sí, se lo adjudicó. Con un video que estaba grabado el año el pedo. ¿Y por qué, Paulo, entonces ahí...? Lo que pasa, lo que pasa, lo que sí, alguna vez leí y va en línea con lo que vos decís, Bin Laden fue agente de la CIA cuando Irak estaba del lado de Estados Unidos. Eso sí me acuerdo. Cuando la guerra Irak-Irán... Claro. ...Irak estaba del lado de Estados Unidos. Y Bin Laden, que era saudí, una familia empresaria que se dedica al negocio inmobiliario, creo un negocio de la construcción muy grande, ya tenía vinculaciones políticas terroristas, estaba del lado de los Estados Unidos. De hecho, siempre se dijo que fue agente. Y que fue entrenado. Sí, claro, hasta que se dio vuelta. Es que la política exterior de Estados Unidos tiene algo muy paradójico, que es que ha creado, como fundado y militarizado a muchos de sus enemigos. Claro, luego se le dieron vuelta. Se dan vuelta. Pablo, y esto de... Digo, si al Qaeda se atribuyó el atentado, ¿por qué hay una línea que dice que fue el propio Estados Unidos el que lo hizo? Digo, eso, ¿qué tanto respaldo tiene esa teoría? Porque vos siempre nos bajás las cosas a la tierra, como Che, esto falopa. Sí, lo que es geopolítica, política internacional, no es mi tema. Sabés todo, Pablo. No, no entiendes todo. Pero si lo traigo acá. Poner un aire acondicionado, vos lo sabés, Pablo. Eso sí, 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 un aire acondicionado te lo ponés. Tengo que estar a la tele en mi casa. Lo traemos a la Argentina. Mi tele. ¿Sabés lo que pasa? Y yo creo que encuentro una explicación a lo que decís. Nos encantan las teorías conspicuentes. Obvio. Fascinación. Son las que trascienden. Sacalo de esto que es geopolítica, que necesitas otro tipo de información. Lo traes acá y pasa lo mismo. Yo te puedo dar un par de títulos que no vienen al tema, vamos a armar ya debate. Pero vos ves un expediente y escuchás, o lees un expediente y escuchás lo que dice la gente. Le gusta más la teoría conspirativa que lo real. Tampoco es que no existen. Y sobre eso se basan campañas, en realidad. Tampoco es que no existieron las conspiraciones en la historia de la humanidad. Somos un ser muy conspiranoidico. Y no solo eso, como un licenciado en historia que no ha vuelto a leer un libro nunca más. Pobre Greggito, el licenciado en historia. ¿Por qué le dice pobre? Pearl Harbor, por dar un ejemplo, que no se terminó de confirmar, pero medio que sí, de que a Roosevelt lo sabía. Dicen que ya sabían que venía el ataque y lo dejan avanzar para poder después tirar las dos bombas nucleares. Exactamente, como la excusa para entrar en la Segunda Guerra. Digo, han habido esos casos que después alimentan a la gente a que es todo. Pero, Paulo, mataron a cinco presidentes, los yangis, y en Roma mataban a emperadores todos los martes. Entonces, hay conspiraciones, hay un partido al techo, ¿o no? Quiero este porcentaje. A ver. De 100 teorías conspirativas. Para mí, dos. Son verdad, ¿me explicó? O sea, yo soy una persona muy anti-teoría conspirativa. Sí, yo también. Para mí el hombre llegó a la luna, a mí no me rompan las bolas. A mí me encantaría. ¿Diste un solo ejemplo? Sí, no se me ocurría otro. O te desuburrían otros que no lo quería decir. Pero digo, no soy de las teorías conspirativas. A mí me encantaría creer más en teorías conspirativas porque es lindo, la verdad que es lindo. Qué lindo. Pero mi formación policial, judicial, es siempre leyendo expediente. Entonces se empiezan a derribar teorías conspirativas. Hay algo que ataca la teoría conspirativa, la destroza y le gana, pero 10 a 0. ¿Qué es el sentido común? La lógica. Vos pensás con sentido común, te vas dando cuenta que muchas teorías conspirativas son solo eso. Teorías conspirativas que son agradables, pero imposibles. ¿Vos qué sabés todo? ¿El hombre llegó a la luna para vos? Creo que sí. ¿Vos sos Tim C? Yo soy Tim C. No creo que se pueda ocultar todo eso. No creo. Yo siempre digo que para mí... Para mí la luna, hay una película que la tomo como un documental más que como una película de la ciencia ficción, que para mí es real, es que la luna es como un satélite no natural, que es la mitad que vemos nosotros. Está bien, la otra mitad es todo un planeta de robots. Muy bueno. Para vos es un documental. Muy lindo. Es un documental. Transformer, para mí es un documental. Ah, porque es verdad, porque es un Transformer en realidad. Dark Side of the Moon. Sí. Ahí mandaríamos. Ahí podríamos... Sí, sí, sí. Seguimos con esa teoría y es real y me gustaría... Porque yo quiero... ¿Por qué no van y vuelven a la luna cada cinco minutos? Y si empiezan a ir y volver, todo lo que está por ahí, por ejemplo, los negocios de Margarita y Tulio, Pepita la Pistolera, podrían mandar a la luna. Pepita la Pistolera, ¿por qué no hacen una cárcel en la luna y los mandan todos a la luna? Pero digo, si ya van millonarios a pasear, ¿por qué no hay una... No, que fueron al Titanic, gastaron un huevo y se explotaron ahí. Por eso, ¿por qué no hay una base o ya un modelo de ciudad en la luna? Uy, me encanta toda la teoría conspirana. Se dice que venga alguien de la luna, hablar de la luna y del viaje a la luna. Anótalo. Con un astronauta. ¿Alguien astronauta o astrónomo? Wow. O astro... Lo que pasa es que hay algunas que son mucho más falopas que otras. La de las Torres Gemelas tiene una investigación abierta, tiene un montón de testigos que vivieron, que vivieron, que estaban ahí, que dicen haber escuchado primero una explosión en el sótano y después cuando salen ven el impacto del avión. ¿Cómo en el sótano primero? Que trabajan en la... No, 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 es un documental de Michael Moore que es serio. ¿Pero qué quiere decir? Michael Moore es un tipo muy serio. No es un pibe de YouTube. ¿Qué significa que primero explotó el sótano? Perdón, no entiendo. Es gente que trabajaba en las Torres Gemelas y que dice, yo la primera explosión que escucho es en el sótano. Y cuando salgo, cuando evacuamos, ahí veo el avión chocar contra el edificio. Como que en realidad eran explosivos dentro. Que primero detonan las columnas del estacionamiento del segundo subsuelo, ese tipo de cosas. O sea, se abren investigaciones y demás. No es que... Es un video de YouTube. El de la luna es un poco más falopa, me parece. La teoría. Sí, claro. Es más alguien diciendo como, fíjense que la bandera no se mueve. Bueno, ahí no le vas a creer como un testigo, como un tipo que estaba ahí adentro. Más allá de este atentado, todo lo que nos traes, o cuando son, no sé, el túnel ese del banco, o un asesinato, lleva mucho tiempo de preparación, ¿no? Sí, sí. Mucha logística, mucha investigación. Mucha guita, y mucha guita. Por ejemplo, el último robo, que ya hay cuatro detenidos, el robo, el intento, el robo que no fue. ¿El túnel? Sí, el túnel. Se gastaron casi medio palo verde. ¿Medio palo verde? ¿Cuánto puede hacer un pozo? Una inversión. No, un año y pico. Hay varias cosas. Estoy hablando del túnel de San Isidro. ¿Pero un pozo cuesta hacer 500.000 dólares? No, a ver. Hay que robarle a los que hacen eso. Claro. Sí, siempre hay un financista con mucha guita detrás. Mandar tipos que hagan una logística, que alquilen el local que sea el conveniente. Hay que pagarlo bien. Hay que traer los poseros. A ver, no es el posero que hace el tanque atmosférico de tu casa. Claro, son ingenieros a veces. Aparte delincuentes. Hay que pagarles bien la complicidad. El silencio es carísimo. Hay que pagarles silencios. Después lo que es comprar todo lo que son los materiales. Es mucha guita. Según la justicia, 500.000 dólares. Quizás esté un poquito exagerado. 300, ponele. Igual es un departamento. Es muchísima guita. Y uno de ellos puso un fierrito hacia arriba para medir el lugar. Salió el fierrito. Uno lo vio, un señor que estaba ahí, un repartidor de una panadería, vio que el fierrito le tocaba la camioneta, le tiró un par de boleos. Yo te digo, yo si veo un fierrito, no me llama la atención tanto, ¿no? Sí, pero un fierrito que sale del... ¿Por qué pusiste a Francesco por un fierrito? ¿O por qué? No, es genial. Pero pregunto. O porque Francesco es el que... El que arruina con el... ¡No! Digo, para bien o para mal... Necesito tomar aire. Igual hicieron chachaje en la colita al del fierrito, ¿eh? Porque horas después, cuando empiezan a caer, a aparecer los nombres, aparece el nombre de uno de los supuestos integrantes de la banda. Sí. Que unas horas antes de ser detenido, que lo fue a abocar, se hizo un falso allanamiento en Montevideo con falsos policías de uruguayos. Amo. Y lo cosieron a tiros. O sea, fue un poco más... ¿Al del fierrito? Al del fierrito. Creen que era el del fierrito, ¿eh? Porque hay uno de ellos que está identificado que no va a venir a declarar porque ha muerto. ¿Cómo ni nos enteramos de esto? ¿Falsos policías acribillando a una persona en Uruguay? Sí, sí, sí. ¿No salen las putas noticias? Genial. Pero lo que... Para mí esto de... ¿Por qué? ¿Por qué ni nos enteramos de algo así? De atentado de prevención, cuando pasó el G20 acá, a nosotros se nos presentó la gente del servicio secreto y todo. Ah, Gustavo. Un año antes empezaron a trabajar en la seguridad. Un año antes. Tipo, para... Digo, para un hotel, para venir cuatro o cinco días. No me quiero imaginar el tiempo que lleva el perpetuar eso, tipo... Sí, sí, sí. O sea, si bien los atentados o los robos, los hechos preparados llevan mucho tiempo, también el aparato oficial para contrarrestarlos también es mucha guita y mucho dinero. Vos estás hablando del hotel en el que estabas, ahí se alojó Donald Trump, si mal no recuerdo. En un aeropuerto era. Sí, un año antes ya tenías agentes del servicio secreto. Claro, viendo, a ver dónde está, viendo los... En realidad ven los puntos débiles del hotel, acá, por acá, por entrar, por acá no. Y cambiaron todas, me acuerdo que rompieron todas las ventanas, que después las pagaron de la suite presidencial, que las cambiaron todas por los paños de... Los blindados. Los blindados, sí. Igual, viste, que es como el terrorismo es infrenable en ese sentido. O sea, podés tomar todas las precauciones que quieras, pero es un ataque tan a traición que es imposible frenar. O sea, en Europa cada vez que hacen un atentado es bastante exitoso. O sea, muere gente. O a veces... En Estados Unidos cada vez que alguien hace una masacre mata a un montón de gente. Es muy difícil prevenir un ataque totalmente a traición en cualquier lugar donde haya un montón de civiles. Y siempre es imposible. Pero ¿qué es ataque a traición? ¿No son todos a traición? Todo, terrorismo es ataque a traición. Claro, no te aviso directamente. De pronto empiezo a dispararle a un shopping. ¿Y qué podés hacer, boluda? Es imposible. Esa inversión en realidad está puesta para cerrar, centrar en cuidar a ciertas personas. Claro, claro, claro. O sea, este temo de que no le pase nada a Trump. Sí, obvio, obvio, obvio. Es ahí... Sin embargo, hace poco fueron a 5 centímetros de pegarle un tiro en la cabeza. Le pegó en la oreja el tiro. O sea, es muy difícil. Y era un pibito de 20 años disparando a 200 metros. Los seguridad ahí sorprendieron como para mal, ¿no? ¿Cómo? ¿Los? Que los seguridad sorprendieron medio como para mal. Que tardan... ¿En abatirlo? Sí, obvio, obvio. Como todo muy lento, fue muy... Sí, 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 sí. Hay un factor sorpresa que no lo podés controlar. Claro, es incontrolable. Y hago una última... Bueno, sí, última. Pero hago una pregunta para Pablo. ¿Qué es? Decía Nati que es cierto que es tan fácil como mandar un mail o un teléfono, llamar y chau. Una amenaza. La amenaza que por ahí tenemos acá en frente. Esto es un tarado llamando por teléfono porque se levantó con ganas de poder. Un mail, un mail mandaron. Un mail. De hotmail la cuenta seguro. Así de simple como es el mail. ¿Cuál jodida es la consecuencia si te agarran... ¿Se entiende lo que digo? Si llegan a ubicar el IP, no sé qué, a quien mandó el mail. Sí, sí, la intimidación pública. No es un delito que tiene una pena muy larga, pero... Para mí debería ser grave, porque en realidad... Te van a buscar. Aunque fácticamente solo mandaste un mensajito, de lo que estás amenazando es algo complicante. Sí, claro, es un delito penal, es un delito penal. ¿Se puede encontrar la ubicación de la persona? ¿No debe ser sencillo? Siempre, siempre. Bueno, vamos acá. Siempre, siempre. Todo está... Hoy con la digitalización es muy fácil encontrar lo que querés buscar. Mirá un ejemplo personal, una pagadita. Hace unos días me robaste una rueda de la camioneta. Ya está. Dos de puta. Ya está en cana. Ya está en cana. Con los amigos. Cadena perpetua. No, no, no. Dos cadenas perpetua le dieron al de la rueda. Pablo, hicimos trailers, equivocaron de personas. Ustedes deben saber más que yo de esto. Hice la denuncia. Sí. Pero esa denuncia es que creo que me robaron acá, ponela acá, no era acá en otro barrio. No hiciste la robita robin que es sacar tu propia goma, venderla al Mercado Libre y pasarla por el seguro, no. No, no, por ahora no llega eso. No, no. Vos sabés que el policía me pidió para ver el auto, la ubicación, ¿vos viste la ubicación del Google Map? Sí. Es maravilloso. Tres meses sabe dónde está el teléfono y el recorrido de tu teléfono, pero exacto, y lo sacó ahí para ver exacto dónde yo había estacionado el auto. Ah, para atrás lo tenés siempre andando. Tres meses, si vos te mirás, mirás en el Google Map, yo lo descubrí ayer. Yo lo tengo también, no habrá que tenerlo a cero. Chicos, perdón, pero para mí que soy Vivi Ren. No es mi caso, no es mi caso, aclaro. Pero ayer cuando me enteré de eso, yo dije los tramposos, qué miedo. Ponele que vos salís de acá. O sea, que vos a tu próximo novio podés rastrearle dónde estuvo todo el día, todos los días. Nati, si vos salís de acá, que vos que sos bastante rutinaria, si vos salís de acá y vos ponés Google Map, Google Map es la primera opción que te va a mandar. Google Maps, abuela. Maps. Mirá, mirá, mirá. La primera opción que te va a dar es el lugar sin que preguntes nada, el que vas todos los días. O sea, el gimnasio. Bueno, pero ¿cómo hago para ver el recorrido? Explícame, Paulo. Ahí le estoy, mirá, se lo estoy mostrando. Pero tú de la mierda. Y ponés la fecha. Durante tres meses, mirá, entrá a Google Maps. Ya entré en Google. Arriba que está la inicial de tu... Sí, N. N. Bueno, entrá ahí. Tus rutas. No sabía que trotabas de noche. Los labos de panermo todas las noches, dice acá. Mirá el recorrido. Paulo, de 23 a 2 de la mañana en los labos de panermo siempre. Los tramposos están en el horno con eso. No es tremendo, yo no lo sabía. Es terrible, ¿eh? Ay, retrocede en el tiempo, dice. Sí, sí. Por día te dice. Por día y los últimos tres meses. ¿Por qué? Si fuiste a un lugar. No, no me pone mal porque para mí es como... Es otra herramienta. Como cuando estás a dieta y te ponen un chocolate acá adelante. No tenés ni novio para vigilantear. Yo te voy a ganar. Lo voy a tener. ¿Cuál momento? Si seguimos así en el programa, no creo. Está muy difícil. Cuando tenga uno... Yo no quiero saber esto, Paulo. Para mí esta información... Yo tampoco quería saberlo. Entré en pánico por mis amigos los tramposos. Se va a la ducha y deja de bloqueo el celu. Google Maps al toque o no. Yo pensé que lo peor era cafecito, Whatsapp web, abrirle la compu. No, ahora hay algo peor. Eso es peor. Revisar por dónde caminó. Esa tecnología lo tenemos todo en el teléfono. Yo que soy neófito de estos temas, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. Y habla muy bien, ya que lo mencioné, está con la policía. La ciudad trabaja muy bien los muchachos. Buenísimo eso. Son muy serios y trabajan y conocen todas estas cosas. Bueno. ¿Y apareció la rueda o no? No, no apareció, pero están buscando una banda. Había una banda. Pero bien, ya agarraron algunos. Me parece muy bien. Paulo, hoy íbamos a hablar de un tema... Del clan Puchio. Del clan Puchio. Delito simulando una calidad o una situación de vida, pero es otra. Ese fue el clan Puchio. Eran todos integrantes de una familia. Arquímedes Puchio, el papá, vinculado a organizaciones de extrema derecha. Dicen que trabajó en la SIDE, fue miembro de la AAA. Ahí están, mirá, ahí están los Puchos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando... Los hechos juzgados ocurrieron entre el 82 y el 85. Arquímedes Puchio... Que es fit, el de arriba. Bueno, ese llegó... Son ragbears. El de arriba, el fit que decís... Es el chino Darín. En la película... Creo que sí, ¿no? Está en la serie también. Yo me mareo un poco. Ahí me mareo, me mareo un poco. La peli es la de... Jugó en los Pumas, ¿eh? La peli es la de Franchina, la serie es la de Aguada, que dice que es la mejor. Jugó en el SIC y en el... En el... Casi, perdón. Y en los Pumas. ¿Todos involucrados? Todos. Algunos más, menos. Hay una nena que está por ahí, que era chiquita, no tenía nada que ver. Concretamente, después de tener mucha vinculación con organizaciones de extrema derecha, este tipo puso una roticería, era contador, puso una roticería en pleno centro de San Isidro, en la calle Omar, 544, creo, por ahí me equivoco exactamente el número. Una casa de dos plantas, una casa linda, una casa que tenía varias habitaciones en primer piso, esas entradas tipo imperial, un chapó, una entrada de chapa y adentro tenés un patio grande y toda la casa alrededor. Bueno, ahí vivía. Se empezó a juntar con algunos ex-amigos militares y delincuentes comunes, así, hasta que inventó el negocio sin chimenea. Lo primero que empieza a ofrecer es hotelería. Estoy hablando de AMPA, delito. Hotelería es lugar para tener secuestrado a una víctima. Eso es hotelería dentro del mundo del delito. Ah. Servicio de hotelería dentro del delito. Ah, yo te ofrezco como donde, si querés secuestrar a alguien, lo guardás en mi... En el lugar que vos tenés. Tenés tu hotel. Ay, qué regio. Tenés tu hotel. Ah. Él tenía su hotel, que era su casa. Pero inmediatamente después es el cerebro de la banda. Era el hombre que barría. Siempre estaba barriendo la vereda, controlando el barrio, porque todo lo que ocurrió ocurría en la casa. El primero que... ¿Siempre estaba barriendo la vereda? Siempre estaba barriendo. Porque pispiaba, ¿no? Sí, sí, sí. Él empieza a idear y empieza a atacar a los amigos de los hijos. Por eso todos están involucrados. Ay, es muy feo. Imagínate. Y para, empieza a atacar a los amigos y los usa también a sus hijos como recurso para poder secuestrarlo. Entonces tener que secuestrar a tu propio amigo porque te pidió tu papá. Participan además del secuestro. Por eso es una familia criminal. Pero se los ve presionados en la peli, en la serie. ¿Vos? ¿Vos hablás con la familia de la víctima, con los investigadores? No, no. El primero fue Manuquian. Era el hijo del dueño del supermercado, la cadena de supermercados Tanti de la zona norte. O sea que esa familia, un espanto. Ya había tenido un familiar, un tío de ellos, había sido víctima de un secuestro en los 70. En los 70 mataron a un par de serenos de dos de los locales Tanti. ¿Sabés quién se los mató? Robledo Puch. Uno de los lugares que asaltó Robledo Puch eran los supermercados Tanti. Pero mezclan las historias. Sí, se cruzaron las dos familias, los dos criminales más famosos de la historia. Atentaron contra la familia dueña del Tanti. Sí, Manuquian. Full Mufet. Manuquian. ¿Qué es lo que hacían? Aprovechando que eran conocidos. Lo secuestraron, lo llevaron a la casa, lo mantenían encerrado. Al hijo. A Manuquian lo tuvieron en una de las habitaciones arriba, mientras la vida seguía. En su casa de familia. Cinco hermanos. Lo que pasa es que uno de ellos, Guillermo, se fue a Australia y nunca más volvió. Sí, ese que hace Franco Massini. Sí, ese se fue y nunca más. Franco Massini. Nunca más volvió. Los que estaban eran el rugbyer, Alejandro Pucho, que ya estaba jugando en los Pumas, y tiene participación directa en los cuidados y captación de las víctimas. En este hotel, la víctima estaba vendada o tenía conocimiento de quién es? Lo tenían, en el caso de Manuquian, en una bañadera. Sí, me acuerdo. Pero sabían que los que estaban eran el que le traían la comida y todo. Yo creo que en un momento se dan cuenta. Posiblemente porque decidieron matarlos. Si no, no lo hubiesen matado. Ahora, secuestraron para pedir rescate y para hacer plata. Sí, 250 mil dólares le cobraron a Manuquian. ¿Y a ese lo liberaron? No. Por eso seguramente la víctima sabía quiénes eran los ecuatradores, pues lo llevaron a un campo y lo ejecutaron. Y todos participaron. Vos, 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 todos les pegaban un tiro para tener una hermandad tipo mafiosa en la muerte. No cinco, tres creo que eran, pero tres de los integrantes. Eran dos de la familia. Después estaba un tal Fernández Laborde, que era un exmilitar. Estaba alias el coronel, un tipo pesadísimo, un tipo de coronel retirado. Y un delincuente común, un tal Díaz, que creo que es el único que vive de esa banda. ¿Y a Manuquian no pagó o pagó igual lo mataron? Pagó 250 mil dólares de entonces, que sería más o menos un palo verde de hoy. ¿Qué? Y no lo largaron, lo mataron. Y lo mataron. ¿Y tuvieron cuántos secuestros así? Así uno por año. Después llegó el caso de Eduardo Aulet. ¿Entre cuánto? Entre el 82 y el 85, dijiste. Y el 85. La vuelta de la democracia, justo. Después, en el 83, Aulet. Después a un empresario un poco más grande, que no era compañero de los hijos, pero lo conocían. ¿Cuántas víctimas en total tuvieron? Cuatro detectadas. Emilio Nahum, el tercero, me olvidaba. Cuatro detectadas. Y la última, porque la causa comenzó con la última víctima. Había causas de secuestros, seguidos de muerte, en realidad secuestros que habían pagado y no habían aparecido más. Y un asesinato, el de Nahum, que lo mataron en Libertador y Austria. Cuando lo intentan secuestrar, lo fusilan acá, en la avenida Libertador y Austria. No volvieron a ninguno, entonces. Todos los que chupaban... Lo mataron. Y lo descubren con la última víctima, que es la única que sobrevive. ¿Por qué? Había asesinatos, había secuestros, con desapariciones. Hasta entonces, después encontraron los cuerpos. Pero no había una unificación con todos los causos. ¿No sabían que era la misma banda? No sabían quién era la banda. Lo investigaba la Justicia Federal de San Isidro. Hasta que secuestran, ya en el 85, a una señora Bollini, de... Prado de Bollini, de apellido. Que la señora era de una familia que tenían cocherías fúnebres, de las grandes, de la ciudad de Buenos Aires. Y hay un secuestro, y el método es el mismo. Empiezan a reclamar, mandan pruebas de vida, mandan mensajes, cartas de puño y letra, recortes del diario El Día, del día ese. Utilizaban recortes del diario Crónica, para decir, tal día estaba con vida, y sobre eso escribía, le hacían escribir a la víctima. Ese secuestro se investigó en la ciudad de Buenos Aires, una jueza que sigue siendo jueza, hoy, que es María Romilda Servini, la doctora Servini, con hoy jueza federal, jueza federal 1. Ah, ella tuvo mucho con el caso Pucho, ¿no? Claro. Fue la que descubre todo. ¿Por qué? Porque ella tenía esa causa del secuestro de la señora Bollini. Con un grupo muy chiquito de policías, la investigación de secuestros extorsivos de entonces no era como hoy. Era Entel y cuatro policías. Chau, no había cámaras de seguridad, no había teléfono. No podían rastrear el teléfono, no podían rastrear el celular, no podían nada. Entel, que era la compañía telefónica, pinchando teléfonos y en tiempo real. Claro. Más o menos utilizaban la misma zona para hacer las llamadas extorsivas. En la zona que estaban usando, era una zona en floresta, aquí en Capital Federal. Tienen una llamada, le empiezan a mandar una prueba de vida, era, esa es la especialidad, era del padre, Arquímedes Pucho. Ubican el lugar, tres, cuatro policías salen corriendo al lugar con la doctora Servini y agarran con la mano en la masa, a Arquímedes Pucho, a este laborde que mencioné y a Maguila Daniel, el otro hermano, el segundo, el de Pelito, el que tiene como corte calito balada de pelo, ese es Maguila Pucho. O sea, agarran al capo de la banda, a uno de sus hijos y al socio que no es de la familia. ¿Cuál era la función de la madre? La madre que cocinaba la... Fijía demencia, ¿no? Doña Epifanía Calvo, le cocinaba, pero... Le cocinaba al secuestrado. Al secuestrado, le llevaba, ella decía que no vio nada, siempre dijo que no vio nada. O sea, ella se hizo la que no sabía. Pero si le cocinaba y el plato de comida subían y se lo daban al secuestrado, durante meses lo tuvieron secuestrado. Y después, en el caso de Bocini, ya habían perfeccionado el hotel. Hicieron un sótano debajo del local, con incluso con una celda, con un calabozo. Habían puesto un fardo de pasto y un ventilador para que la señora vendada creyera que estaba en el campo. Quizás pensaban liberarla a ella. Y, perdón, descubren a Arquímedes, uno de los hijos y el socio. Y luego llegan a toda la familia. Ahí llegan a la casa. Cuando llegan a la casa, estaba Alejandro Puchio con la novia. La novia hoy es maestra jardinera. No tiene nada que ver con la causa. Estaba ahí. Y cuando llegan, estaban tranquilamente mirando una película. Y en el sótano, que descubren el sótano, mueble, mueble. Hay una puerta, bajan. Estaba la señora vendada. Ah, no estaba acá en Floresta. En Floresta usaban parciales. Sí, en la calle. No estaba la señora secuestrada. No, se van a Nelly Omar, la calle de... Nelly Omar, me sale, ¿cómo es la calle? Nelly Omar. Martín, Nelly Omar es una actriz. Martín Omar. Acabo de cometer un furcio hermoso. Martín y Omar es la calle. Ahí tenían los secuestrados en su propia casa. Epifanía Calvo, profesora. Estaba, llega al rato y la detienen. Hay una nena chica que hoy vive, que era adolescente. Y una que era mayor, que al principio estuvo detenida, después la sobreseyeron. ¿Por qué? O sea, ¿no tuvo que ver o la policiaron con dos pruebas? Para la justicia federal de San Isidro no hubo pruebas suficientes. Hubo una primera condena que condenó a perpetuo. Aquí me despucho a Alejandro Puchio, a los integrantes de la banda y a Maguila, que es el que fueron a detenerlo. Lo detuvieron haciendo la llamada con el papá. Haciendo la llamada con el papá. Ahí se lo absolvieron en primera instancia. Y al tiempo dijeron, no, no, no. Venga. Y estuvo prófugo muchísimos años hasta que se presentó en los tribunales federales para probar que ya había extinguido la acción penal. Estuvo re poco preso. ¿Pero por qué? ¿Cómo extinguido? Porque pasa el tiempo. ¿Te dieron poco? No, nunca se presentó. Estuvo prófugo muchos años. En un momento la acción penal, la persecución se extingue por el paso del tiempo. ¿Cómo que si te escapás bien, zafás? Veinte años, no sé cuánto, no se escapó. El fuego blanqueó, dijo los cagué, digamos, de alguna manera, y ahí lo metieron un riepito. Y hay uno que se suicida, ¿o no? Bueno, Alejandro Puchio intenta suicidarse, se arroja desde arriba, de un piso alto, el edificio de la corte, el rugbyer, y cae sobre un kiosco de chapas que había dentro de los tribunales, ahí en el centro, en el centro de Colón. Se intenta suicidar justo cuando le dan la pena, digamos. Cuando lo llevan a indagatoria. Le dieron igual perpetua, terminó preso, en devoto, empezó a salir en libertad en el 2000 y pico, y cuando lo liberaron, finalmente le dieron la libertad condicional. Sí, sí, es él, ¿no? A ver. Ahí está. Cuando le dieron la libertad condicional, un año después murió de cáncer. Murió la otra hija, la hija mayor, también de cáncer, que era profesora de arte. Hay todos de cáncer. Sí, sí. Y Arquímedes Pucho murió después en la provincia de La Pampa. Casi todos murieron. Pero también le quedó libre o cárcel, Arquímedes. Arquímedes ya libre. Y estudió así, así se cumplió condena y se fue a vivir a La Pampa, en donde creo que en pico, vivió y murió y ahí está enterrado. Vio morir a los hijos, nunca más le dieron pelota, nunca más lo volaron. Y el que estaba en Australia. Nunca más volvió. Maguila había sido detenido en Brasil por un documento falso, pero ya está libre, recuperó la libertad. Epifanía, doña Epifanía, la profesora. Con la hija más chica. Hasta no hace mucho vivían en San Telmo. Había unas fotos hace poco. Tiene 88 años, 89 años. Si no ha pasado nada en este último año, es una señora de 89 años que vive. Y llama Epifanía Calvo. ¿Y vivía con la hija? Con la hija. Y sigue siendo la dueña de la Casa del Terror. Hoy vas a Martín y Omar en el centro de San Isidro. La casa está igual. Sin usar. La alquilan dos por tres. En la esquina hay una casa, había una casa de estas marcas internacionales. Seguirán a un gringo por arriba en México, no tiene ni idea lo que va a decir. Paulo, y con esa... Hay fotos de la casa, podemos buscar. Cuando... Sí, sí. ¿Manuquean? Manuquean. Cuando Manuquean paga el millón de dólares que sería el día de hoy de los 250 mil dólares, después el secuestro. Ese dinero, ¿dónde está? ¿Qué lo hacían? Lo tuvieron ellos, nunca se los secuestraron. Nunca se encautó acá. Vivían de eso, un secuestro cada año y vivían una alta calidad de vida. Ah, claro, se lo iban gastando durante el año. Y los cuerpos fueron encontrados tiempo después cuando estos tipos empezaron a hablar. ¿Y dónde estaban? Los integrantes de la banda enterrados. ¿En la casa? Uno en la zona... No, no, una zona en la norte, en la zona rural, otro en la zona oeste, en terrenos baldíos, los enterraban. Vamos a ver la casa, a ver. Mirá la casa. Hoy hay un local en la esquina, había un local... Esa es la casa, el portón ese. Sí, 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 el portón. El portón. Ahí está. En la esquina... Métete adentro. Que había una época, hubo una rotexería, otra época, a lo último, había una casa de elementos para gente que practica surf, ese tipo de cosas, que lo tenía Alejandro Puchio. Ese local se cerró. ¿Eso es adentro? Sí, eso es adentro. Ese local ahora, ¿no? Ese local se cerró y después fue alquilado y está alquilado, recuerdo las marcas, no importa, las marcas son marcas conocidas, que alquilaban... ¿Por qué alquilaban ese local? Es un local... No, es muy caro, es muy caro, es muy caro. Y nunca se lo pudieron decomisar porque es de la mujer que fue absuelta y quedó... ¿Por qué la absolvieron a ella? O sea, ¿a cualquiera? La justicia consideró que no había pruebas. Porque ella no sabía. Siempre se dijo. ¿Verdad si vas a tener a alguien primero en un baño arriba? Siempre se dijo. Pasa que siendo esposa de un milico, justo después de la dictadura, qué sé yo, capaz piensa que son cosas políticas o de contraguerrilleros o cosas así. No saber qué le dice él a ella, en donde capaz que no... Siempre se... O sea, está formando parte de un entramado delictivo, podés estar haciéndolo sin saberlo del todo, qué sé yo. O sea, es que Homero siempre se dijo que hubo como un acuerdo tácito, no escrito, no sé si legal, de dejar afuera a la mujer porque tenía hija chica. Claro. Entonces acordaron perpetua para todos y la mujer quedó afuera para que cuidara a la hija chica. Es loco que a mí me asombra mucho cuando la familia funciona como una banda, ¿no? Es increíble. Por más de que la señora cocine, una de las nenas no tenía nada que ver y todo, cómo funcionan como bandas o cómo todos tienen un rol importante. Bien definido. Hablábamos de la serie Narcos antes de que llegue, la familia de Pablo Escobar, la madre tipo la que le hacía la chaqueta cuando recién empezaban para poder llevar a Miami. Todo funciona como algo familiar. Cómo se mezcla, como el núcleo familiar, el cariño de familia. En un momento donde se va, porque me imagino que se engolosinan, ¿no? Claro. De estar uno bien, vamos con otro, vamos con otro, vamos con otro. A mí lo que me sorprende en lo que decís Betú es cuando una familia pasa de hacer algo atípico y horroroso, porque tal vez para algunos fue atípico y horroroso el primer hecho, pasa a ser habitual. Empiezan a entrar a un engranaje psicológico. Ahí hay una mente diabólica que es Arquímedes Pucho, un criminal de lo más despiadado en la historia argentina. Pero cómo la familia empieza a aceptar como normal eso entrando al engranaje. Era una máquina de matar, una familia de clase media alta, de relaciones de alta sociedad. De hecho, cuando hallan la casa, encuentran un listado con nombres e iba tachando lo que secuestraban. Y había nombres, por ejemplo, si mal no recuerdo, entre los nombres estaba Scioli. Porque eran todos más o menos generacionales. Había nombres de familias importantes a quienes conocían. Si no Scioli era otra, si familias conocían importantes y estaban anotados para secuestrar. Eso también es medio más divertido todavía que... O sea, obviamente ya secuestrar y matar es horrible. Pero encima te aprovechás de tus nexos, de tu entorno, ¿entendés? Como que metés tu vida social en el medio para sacar provecho. Esa es la otra escala de la gente que le roba la tarjeta de crédito a los amigos, ¿viste? Que hay que saltar en casa todo el tiempo. Pero acá lo que... Mi pregunta es, el chabón es un psicópata, ¿no? Por decirlo de una manera, o no sé qué pericia psicológica hay. ¿Puede haber un lot con una familia? Esto que decía Betu, ¿pero en qué momento o cómo sucede que tu viejo... Está bien, por el rol que tiene un padre, ¿no? Con toda la influencia que tiene, psicológicamente hablando. Termina metiendo en la locura a toda la familia. Eso es lo que es el tipo... Che, no, mirá. Yo no lo puedo entender. No estoy para esta. A mí me genera un gran atractivo periodístico indagar en ese tipo de familias. Quizás porque no los entiendo. Claro. Porque no los entiendes. ¿Viste qué? No los entendés. ¿Qué es lo que más protegés? Lo que somos padres. A nuestros hijos. Igual ves este loco de Arquive. No le importaba nada. Eran máquinas. Y andás a ver cómo funciona su relación con la mujer, que capaz estaba sosegada y decís, te callás la boca, vos dedicaste a cocinar, mirá cómo viví, la guita que te traigo, tipo un psicópata. Sí, pero hoy, por ejemplo, Alejandro Pucho, de no haberse dedicado al mundo del delito, jugando en los Pumas, en el Cásico, las relaciones que tenía. Lo más probable sería hoy un empresario importante relacionado al mundo del rugby, qué sé yo. Viste que hay una construcción, una vida, una vida que viene a través de las relaciones sociales de un deporte como el rugby. ¿Pol? Pero, sí, opto. ¿Pol? 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 ¿Pol McCartney? Claro. ¿Pol Cablan? ¿Pol dijo? ¿Pol? ¿Pol Cablan? Sí, ya sé. ¿Pero Pol? Nos hablamos así. Ah, de noche es Paul. ¿Pol y a él cómo le decís? John. John y Paul. Paul y John. Escucha, cuando les toman declaraciones, los hijos no dicen, no explican cómo entraron en el entramado del estivo, cómo... Siempre los hijos se declaran inocentes, que no sabían lo que pasaba, pero la prueba fue contundente, fue contundente. Los que aceptaron culpabilidad fueron los otros integrantes de la banda, La Borde, el coronel este, después de un tal Díaz, que era un tipo que era el pistolero de la banda, y fueron los que fueron contando dónde estaban las cosas para, y los cuerpos para descubrir. Pero ellos no aceptaron nunca la responsabilidad. ¿Pero qué? ¿Decían yo no fui? No, no fui. No sabía. Pero si vos estabas ahí cuando lo secuestraron, vos estabas ahí... Pero ahí no hay un boda inteligente que le diga, che, mirá, tu papá acoso, te comió la cabeza, andá, vamos por este lado. Nada. Y la señora que, a la última, la que encontraron viva, la única, ella pudo decir cosas que capaz su relato fue, logró comprometer varios. Sí, declaró en la causa, no había escuchado ni visto mucho, pero declaró en la causa. Los que aportaron mucha información fueron los otros integrantes de la banda, por eso cuando, se sabe, cuando secuestraron a Manuquian estaba Alejandro Puchio, en el secuestro, en el rapto, en el momento de agarrarlo en la calle. Sabían perfectamente, integraban la banda, sabían lo que estaba haciendo el papá, no solamente sabían, sino que participaban de los hechos. ¿Paulo? Un placer. Este aplauso es para vos. Muchas gracias, me aplausos. I'm clapping for you, my friend. Number one, Paulo Cablan. Cablo Cablan. Gracias. Queremos, Paulo, gracias. Oh, Cablan. Ay, yo quiero que Paulo se quede hasta las 10. Recordemos que Paulo dijo que las torres no se cayeron y que no llegaron a la luna, ¿eh? No. Bueno, final total, Cablo Cablan. Lo amamos. Es nuestro. Vieron que todos tenemos un momento o un día en nuestra carrera laboral que la rompes. Y tiempo después, cuando caes en lo que hiciste, decís, che, ¿sabes qué? Acá brillé. Sí. Acá brile. ¿Cuándo fue, amigos, el momento que sienten que brillaron? Hashtag Homero Fijo era el año pasado. Homero Fijo en Olga. Rompiste. Fue la única vez que fui TT y logré un puesto laboral que quería. Bien. Homero Fijo en Olga. Después cuando me di cuenta que tenía que laburar, me arrepentí. ¿Cuándo brilló? Ahora es que venía a laburar. Pero bueno. ¿Cuándo brilló? Sí. ¿Cuándo sentís que brillaste laboralmente? Cuando pasé y dijiste. No, es que me parece que está mal con Juego al Verbo porque brillo todos los días. Claro. Wow. That ego. Oh, my God. Wow. Igual es verdad. Diablo. Acá brillaste, Betuncho. Hola a todos. Una invitación. Ay, te amo. ¿Ves tú? Yo cada tanto lo miro y me pone con el brazo. Chufa, chufa. Hola a todos. Hola a todos. Chufa, chufa. No, no, no me voy a ver. ¿Qué pasó? Yo amo de ese momento que yo estuve en el ensayo. En el momento que se tomó la decisión de que el micrófono le quedó abierto. Ah, ¿se tomó la decisión? No, no. Era abierto solo al principio y después tenía que cerrarse. No, no, no. No, no, no. Era un par de gritos. No, era todo el tiempo. A ver, tú entonces lo sabías. Sí, Chris te dijo, quiero que lo que grites, que eres esto, que lo otro, va a quedar abierto. No, no. Era el principio y al final. Es que siempre entiende todo mal el reemplazo. Bueno, lo que era así. Hola a todos. Chris me dijo, ¿por qué no hablás? Agregamos un micrófono y era la bienvenida durante tal baile. No, porque es un playback. Yo no iba a cantar como cantaron el resto de los artistas, que canté mejor que algunos. Ah, reivindicante. Y después, cuando se cortaba la música, tenía que volver. Y chufa, eres tú. Está bien, pero el bullying a tu persona alcanzó con el comienzo y el final. Yo no lo tomo como un bullying. Se equivoca el que hace y no el que se queda en la casa. Y la perdono a la sonidista, le mando un beso enorme, porque son cosas que pasan. Ojalá todos lleguen a mis 42 años o a casi mis 43 así. No, esta parte respiré mucho. Acá respiré, acá tomaste aire, mucho aire. Ahora, en el chufacha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El agudito es buenísimo. Es muy agudo. Ahora. Ahí brillaste, rey. Ay, no, 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 no. Ahí, ahí cae, viste, ahí cae, vamos a ver, chicos, pero ya no puede más. Está re difícil igual. Ya ahí no puede más, es como, vamos a ver. Ve tu re difícil, la coreo es re exigida. No, pero boludo, los pibes de 20 años que estaban ahí, que cuando fuimos a otro mundo me decían, esto es re un cardio fuerte, salían así. Yo, chicos, salí y me agarraron entre cinco. Amigo, ¿la rompiste? No, gracias. ¿Es verdad que querían que des dos vueltas a la canción y vos dijiste solo una? Dos vueltas a la canción, porque en un momento es con chasquido, dije, no me falta nada ya. En un momento bailo un tap, que soy cormillot. Mi paso favorito es este. Que soy cormillot. Bueno, ahí, brillé ahí, tenés razón. 100% Betuncho, elegí despertar el glow de tu piel con los serums concentrados de Eximia, escaneal QR y descubrí las combinaciones ideales para tu piel. No, dejá, Nati, yo no brillé nunca. ¿Cuándo brillaste, Greggito? Cuando me llamaron. Son re malos, Diego, sos un choto, boludo. Pobre Grego, re buen pibe, re reemplazo, bien. Hoy me re costó levantarme. Es amigo tuyo. ¿Te sentís maltratado acá? No, no me siento maltratado. Ah, bueno. Pero no me siento que me cuiden, no. Que tampoco me cuiden. No, no. ¿Qué le pagan? Es la verdad. No, pero en ese programa nadie, igual. No, bueno, pero viene alguien de afuera. No, nunca nos somos cuidados ni queridos. Cuidar, no. ¿Qué no? Betularle. Gacimala se me hace un peta antes de arrancar. Betular tú, que pedir un desayuno un año entero para que le traigan dos manzanas para comer. La cara, la cara. Incorporaría un día al grupo de WhatsApp para que veas que no hay un día que no haya una crítica o algo para mejorar todo, ¿eh? Ay, chicos, qué sensible es todo, la verdad. Tipo, cero. Olvidate, cero cuidados, ¿eh? Cero. O sea, no es un programa. Me parece genial, ¿eh? Que nos cuiden. No es la palabra. No es la palabra. Somos un caballito que va y va. Somos caballitos de bonanza, claro. Porque nos queremos. Claro. Y pegamos muy buena onda. A fuerza de amor. No le des la mano. Pobre él. Sabía que no querías que me dé la mano. Lo sabía. No, no quiero que me llegue tu energía. Ay, no sé, chicos, qué decir. Hoy, credito, te defendí en la reunión cuando no estaba. ¿Me quedaron? No me acuerdo, pero yo dije, es mi mejor amigo él. Y dijeron, vos sos tu mejor amigo. Fue peor la defensa, porque dijo, vos sí, pero es mi mejor amigo. Si es tu mejor amigo, anda a comer. No lo traigas acá al programa, me dijeron. Pero yo dije, yo no te traje. No, 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 es mentira. No, nadie dijo eso. ¿Les gusta mi participación acá, manga de mierda? Sí, para mí les gusta. Solo que se quejan. O sea, acá son pasivos agresivos todo el tiempo, así como pinchudos. A mí me lo hacen todo el tiempo, con cosas que me duelen. ¿Eh? ¿Qué más quieren que traiga algo? Que vos estés mal. No, no, para, para. Que vos estés mal. No, hablo de la cara, porque pueden venir un montón de personas a este lugar. Olga tiene un montón de gente talentosa. Yo no necesito, no necesitamos una persona más. Que vos, que vos estés mal, porque ayer arrancó un programa que va a empezar a crecer. A mí me estás hablando, ¿no? Sí, sí, a vos. ¿A vos o la que vino mal hoy? No cambies, porque nosotros estamos contentos de que venga él. No es así. La que está conflictuada hoy eras vos. Estoy muy que cambio hoy. Poné la música. Porque ella se puso mal ayer con esto. No, la de Bake Off. Poné la música. Cuando escuchó esta música, ella estaba con un nugget y empezó a ver que lo presentaron y dijo que le dio acidez. La gente me ponía en Twitter. Un fuego acá, ¿no? Me imagino a Nati tirándole nuggets a la tele. Porque me ponía. Mirá, cuando escuchaste esto y entró él a la carpa. No, yo estoy muy orgullosa. ¿De qué? De Gastón. ¿Sabías que en el capítulo 2 hace unos macarrones en forma de nuggets? En tu honor. No, de verdad estoy muy orgullosa porque está muy bien donde está y es un gran programa. Gran programa. Le está yendo muy bien. Estuvo muy lindo. Ayer se ve muy lindo. La verdad es un programa muy lindo de ver. Yo lo vi en serio y me gustó. Así que bueno. Nosotros hoy no dijimos nada en tu contra. Quedate tranquilo. ¿Y por qué yo dije mi mejor amigo? Porque creo que alguien de producción dijo, bueno, arranquemos porque no sé a qué hora va a llegar Grego. Ah, de verdad. Y era un tema horario porque llegás menos un minuto. No, sí, no puedo. Menos cinco. Pero no es que nosotros estábamos diciendo que no venga Grego ni nada. Yo dije, es mi mejor amigo. Y tipo, ¿qué tiene que ver? Y ella, la defensa de ella fue, bueno, pero es mi mejor amigo, que es peor. Es como decir, bueno, pero a mí me cae bien. ¿Qué? Cogen juntos. Ay, pasó una vez hace 15 años. No, una vez no pasó. Seguro que pasó más de una vez. No, pasó solo una vez. A mí me parece una experiencia que no querría repetir. Chinati. 11-22-44-6, qué asco. 11-22-44-6-5-4-2. Tenemos audios de lo que estábamos hablando hace un ratito. A ver, hola. No, chicos, no, no. Me cagaron la existencia. Ahora ya estoy desesperada a que vuelva mi novio se meta a bañar para poder revisarle toda la ruta. La puta madre. No, no, pará un post. No hay que hacer eso, chicos. De verdad, yo ahora que estoy recuperada... Para mí hay que hacerlo, para mí tiene que ser un delito y que se pueda denunciar en la policía. Vos me revisaste el celu, listo, en canola. Bueno, voy a decir algo, acepto... Tenía que hacer cursos, no sé, algo. Homero, acepto eso, pero que también sea un delito a la infidelidad. No, Dios. Y sí, boludo, si es un delito que te revisa el celu, que sea un delito que me cagues. Y chatear es cagar. A mí una vez me revisaron el celular y encontró una conversación. ¿Qué? Hizo. Para mí hay algo peor que revisar un WhatsApp, un teléfono que revisar WhatsApp. Y peor que revisar WhatsApp es revisar un grupo de amigos. ¿Se entiende? Es la peor. Porque ahí es como... Ahí es Suiza, está toda... Exacto, exacto. La lata está ahí, ¿no? En el chat con la milita. Y a mí una vez una pareja encontró que yo ahí dije, me fui de viaje y tal, tal, tal. Que si no había sucedido, le voy a escribir. Y se me repudió. No, si no la otra... Así que en tu gira en corriente te quería coger a no sé quién. Poner en el... ¿Cómo sabés? Otra cosa es poner en el buscador de WhatsApp. Cogí. Ah, ¿tú eres un mero? Buscador de palabra. Cogí, chapé. ¿Cómo es ese de Úrsula? Ah, ¿tú eres un mero? Buenísimo, pues. Ah, ¿tú eres un mero? Me encantó ese momento. En el buscador de WhatsApp, eso. ¿Motaste paja con eso? No. Pete. ¿Pete? Y vos pensando que le iba a contar a alguien, me hizo un pete. Pete. O sea, no estás lista, ¿eh? No, pero fue hace 10 años, nenita. Pero siento que no lo trabajaste ni un poco. Mirá lo tanto que lo trabajé que lo digo entre risas. ¡Ja, ja, 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 ja. Y ayer, Veikoff, no te... No. Y así, va pobre, ey. No, que no ayuda. Hay un juego acá, que no ayuda. Alguien tóxico, estuvo con alguien medio piratón encima. ¿No lo viste? No. ¿Ele ahora? No, no. No, a Leantes no, lo voy a defender a Leantes. Estoy en un momento de la defensa del regreso. Era polémico para vos como amigo. Como amigo, contanos, Grego, ¿por qué ella nos dice que no? Yo no sé cuánto querés hablar y después vamos a hablar por WhatsApp. Porque a mí Nati me habla todos los programas después por WhatsApp y me... No, mentira, a uno. A uno, a uno, a uno. Bueno, a veces lo hago. Sí, ya sabés. Sí, él también, nosotros ya lo sabés. ¿Por eso? Antes se hagan audios largos, ahora es cortito. Ahora es che, me molestó esto, ¿listo? Yo lo que sé es que era un chabón que cuando salíamos a bailar y yo se lo ubicaba igual en la palmera y muchas veces se iba y se lo decía ella, se hacía el langa conmigo de querer ser amigo, me hacía comentarios que era como, pará, 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 sos el novio. Ay, te lo hizo una vez. Basta, Grego, porque ahora estoy en un mundo de reivindicación de él. No quiero hablar mal de él. ¿Qué? Yo estoy cuidando a vos, justamente por eso. Que me cae bien. Hace cuatro años. ¿Qué hablamos? ¿Del placar de carne de dos metros veinte? Sí, sí. Me cae bien. Renojota. Me cae bien, no voy a hablar mal de él. Hablemos más del otro. Pero pará, vos sentías, vos es una situación muy delicada esta. Sí, era bien cómodo para mí. Sentías que él era muy dado en los boliches, como muy... Yo lo que notaba es que el chabón quería que... Como vos. Suelto. Como vos. Pero yo estaba soltero. No, no, por eso. Claro, por eso. Exactamente como yo. Era como... Exactamente como vos. Ah, voy acá con mi pana. Descontrol. No, era como... Estaba yo ahí también. Eso era lo peor. El comentario era... No va a ver, esto se va a enojar conmigo. Perdón, amigo, por ahí queda el contenido. Hoy me dijeron que no tuve también en el programa de ayer. Tengo que dar algo. Dale, ¿qué? Eso, que cuando vos te ibas era como... Ey, yo era como... Estoy incómodo con esto. ¿Qué es que te crees? Y además yo era un cagón, era más chico. Y era parte de esta sociedad patriarcal donde un poco avalaba sus comentarios. En mis espaldas. Sí. Ves, me enoja con vos, no con él. Era obvio que yo también había enojado conmigo. Y sí, boludo, porque él ya no es más mi novio. Pero vos estáis diciendo mi amigo y resulta que le avalabas un... Pero yo cambié y años después fui todo cagón a decírtelo. Él lo estoy diciendo al aire. Y yo, ¿sabés lo que le dije una vez? ¿Qué le dijiste una vez? Era cuatro y media de la mañana. Estábamos re mamados. Y no sé qué. Pará, pará, pará. Y le dije, pará. La Natalia está que lo agarra del cuello. En cualquier momento lo agarra del cuello. Esto es un placer. Pará, pará. Esto es hermoso. Sí, yo me voy a poner cómoda. Ellos dos discutiendo, pará. Y cuando él me dice, si no estuviera Nati acá estaríamos no sé qué. Yo le dije, pará, pará, pará. Me acuerdo que fui al DJ y le pedí que apague la música. Le digo, pausalo un segundo que te voy a dar una cosa. ¿Dónde? En Rose Bar era eso. Estaban en Rose Bar. Cuatro y media. Rose in Rio. No, no. Ah, era Rose in Rio ya, tenés razón. Ah, se acuerdan de todo. Rose in Rio, Costanera, donde hoy creo que existo. Boric, se llama Morocco. Y le digo, no, 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 pará. F ese comentario, la verdad, que te hizo. Yo no te creo. Porque estoy en un momento de reivindicación. Yo lo único que quiero es que esta persona, porque soy muy cabón, no esté mirando el programa. Porque es gigante y por ahí uno se enoja. Igual si quiere venir a charlar cualquier cosa. Lo ve tú, ¿no? Amigo que lo charla, yo lo resuelvo. Esto es más gigante. Yo lo resuelvo. Y digo, si esa persona... Tiene más fuerza. Aquí volvemos a todo esto. De una nati tóxica que encima, que suele pasar eso, iba a territorios que no la ayudaban para nada. Eso es lo que digo. Por ir a la disco. Es como ser friolento y mudarte a la Antártica. Te vas a cagar de frío. Es eso. Buen ejemplo. Y sí, ella encima estaba en terreno que le daba motivos. Pero yo no me enteraré de eso nunca. Ni me imaginé, de hecho. Fue en mi vida yo. Pará que perdí un poco el hilo conductor. Él te hizo un comentario a vos medio machirulo, ¿no? De que es normal. Es algo incómodo. No, no, no. Hay hombres que lo hacen que se da vuelta a tu amiga, que es la novia, y te dice... Qué linda que está la otra. Y vos decís, no quiero participar de esto. Era un pibe enjaulado. Era un pibe enjaulado. Era un... Estaba enjaulado. Estaba queriendo romper las vallas. Estaba queriendo ser libre por unos minutos. Y en ese momento de libertad por unos minutos, ¿qué dijo? Me lo dice a mí que... ¿Qué te dice? Me dice ese comentario. Decí el comentario, porque no te entiendes. Decí el comentario, la puta madre. Y vamos a dar una vueltita, que no sé qué carajo. No, no, no. Acá también hay comentario, boludo. Me siento un botón en este momento. ¿Voy decir el comentario? No, 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 no. Hay cosas que no tengo nada que ver. Vos dijiste que... Porque yo cuando estuve de novio... Vos le debés la lealtad a tu amiga, ¿no? A cualquier hija del mundo. Obvio, por eso. Perdón. Igual, pero algo gigante. Vos me habías dicho que el comentario era... ¿Qué le pedís perdón si no es tu amigo? Y tampoco me estoy confesando años después ahora mismo. Pará, vos me habías dicho que el comentario era... Uy, si no estuviera de novio, tal cosa. ¿Te dijo que vamos a dar una vuelta y va a hacerme infiel? No, no voy a hacerme infiel. Bueno, explícalo bien, porque eso sí me afecta. Decí el comentario, pedazo de forro. ¿Cuál es el comentario? Porque cambia muchísimo, Grego. Ay, Dios. Agárralo, Natalia, agárralo. Decí el Arquímedes, pucho, declarando. Arquímedes. ¿Cuál fue? ¿O no te acordás? No acuerdo. ¿Cuál fue? ¿Se acuerda? No, seas malo, Beto. O sea, la traición es terrible. Vale, triple la traición. No, no, no. ¿Cuál fue el comentario? El comentario fue ese, tipo. ¿Ese cuál? ¿Vamos a dar una vuelta y no te podés a comentar? ¿Pero vamos a dar una vuelta y qué? ¿Y qué? A la puti vuelta del bolillo. Estoy queriendo hacer algo, chabón. Pero como, che, me alejo un toque de la jabra, ¿entendés? No, está raro. Cambiaste mucho de comentario, Grego. Cambiaste cuatro veces la línea editorial. A mí la línea editorial me convendría quedarme parado en la que era la más sencilla. ¿Cuál? ¿Defender el pene? Porque también tenés pene. No, no. Todos los penes defendiéndose entre sí o no. Primero que esto ya lo habíamos hablado, Natalia. ¿Sí o no? Pará. Sí, pero era otra la versión. Pará. Fue el momento. Fue tipo al día siguiente. Le escribí, se lo dije. ¿No ves que está en un momento de reivindicación? Está en un momento de reivindicación. Bueno, pero yo quizás, a ver, por ahí estoy siendo útil. No sé ni qué es el momento de reivindicación. No, estoy siendo útil porque quizás estoy viendo que va a volver a la Antártida y yo estoy en el check-in diciéndole, ahí no vayas. ¿Sabés qué pasa ahora? Natalia se vuelve a poner de novia con él. No. Y vos quedás totalmente cancelado como amigo. Ex mejor amigo. ¿Cómo es mejor amigo? Y está en un momento de reivindicación. Él, por eso. Él está en un momento de reivindicación. Y yo aparezco ahora para frenarte de que no vuelvas a donde... Ay, Borús, ¿por qué no le pegar una vuelta a conocer el boliche? Era un chico de Chaco, quería conocer el boliche. Yo quería conocer las instalaciones, Natalia. Quería conocer el boliche. Sí, desde que estoy acá... Está ciega. Desde que estoy acá, he escuchado No se pisen todo. Nunca escuché que un productor diga, no se griten. Ay, yo no escuché, te me saqué el pozo. Estoy gritando, perdón. O sea, están los dos sacadísimos. No, pero vos escuchás que él cambia la versión todo el tiempo. A mí me da angustia eso. Igual estamos con Pochoclas. Sí, claro, pero para mí... ¿Sabes qué, brother? De verdad te digo, como mejor amigo de ella... Padre, no me puedo... Porque cambiaste la versión cuatro veces, todas a favor del exnovio. A mí este tema me angustia muchísimo. ¿Por qué hablar, rata? Porque estoy de acuerdo que yo era un joven de un montón de años. Que quizás en ese momento no se manejó como debía. También un poco porque Natalia me hinchaba los huevos que me tenía que llevar bien con el gigante. 29 años tenía. De verdad, me iba a un evento y me lo traía todo el tiempo. Estaba el gigantón ahí y yo hablaba de rugby, no sé nada de rugby. Y hablaba con él, no, porque ahora estoy jugando de Inside. Y me llevo bien. Juego en la B, pero en realidad fue la A, porque en el club jugó muchos. De Black Label. Y Nati le mentía que le iba a poner un equipo profesional. No sé qué club le iba a llevar, ¿te acordás? Yo eso no. Sí, hablé con Pichotto, hablé con Pichotto. Hacé jugar en Francia y todo un montón de cosas que le decías. De verdad. Qué lindo trapito al sol. Sí, sí. Es verdad que yo le metía ficha agreguito para que se haga amigo. Es la cara de Favaloro buenísima. Mira como diciendo, ok, ¿para qué estudié, no? Yo lo que digo es que Natalia, sé cosas que ustedes no saben. Esta es la gente que yo salvo, dice Favaloro. ¿A qué vino esto? Esta es la gente que después tiene un paro cardíaco y le ponen mi bypass. ¿A qué vino esto, Diego? Estábamos hablando de toxicidad. Te tiré algo de tóxica y yo dije, Natalia, hablé bien de vos. Dije, estuvo surfeando en mares complicados de toxicidad. Está en un momento de reivindicación. No lo reivindiques. A mí me cae, el chabón me cae divino. Si quiere que vayamos a dar una vuelta a conocer boliches, que es algo que a él le gusta mucho, vamos cuando él quiere. Él quería recorrer el boliche. No, no, no. En Resistencia hay un solo boliche. No hay systems. Escuchame, imbécil. Cuando un hombre, un macho, te mire y te dice, vamos a dar una vueltita que está lindo, no sé qué. ¿Vos entendés el código de que no quiere ver el boliche? ¿Quiere ir a ver hortos o quiere ir a ser infiel? Ah, y dice, seguir también, me sigue, hoy me deja de seguir este chico. Yo voy a decir algo. Ustedes siempre están en contra de cómo soy yo. Porque cuando soy tóxica, me dicen tóxica. Y ahora que estoy teniendo una mente liviana y tratar de pensarlo mejor, ¿querés que me enoje, amigo? ¿Qué querés de mí? Que siempre sea distinta a lo que soy. Es que estás ciega ahora. Yo pienso que los varones a veces, para remarse entre varones, se hacen los varones. Entonces, vamos a dar una vuelta. Ah, él quería quedar copado conmigo. Sí. Eso es cierto. Ahí tienes razón, Natalia. Es cierto. ¿Cómo vas a querer quedar copado conmigo? Hay una estupidez masculina de que creen que decir un comentario medio infiel es como cool. No, pero se equivocó de destinatario. Porque para mí no lo es, en serio lo digo. Me puso muy incómodo. Porque sos muy buen amigo. Eras. No, es que, a ver, yo tampoco. Pará. Ahora vamos a hablar un segundo en serio. ¿Sí? Yo no me puedo dar vuelta a las 4 de la mañana y generar un escándalo total diciéndole Nati. ¿Sabes lo que me estaba diciendo? No te imaginás yo ahí, wow. ¿Sabes el bardo que arma Natalia? Tiraba a Rosy en Río abajo. Porque era la Nati de antes. Por eso. Entonces, vos me entendés por qué yo tuve que ocultar esto hasta el día de hoy. A chequear, a chequear. En serio, yo lo guardé. Hermoso era. Y lo que hice, además, me te dando cuenta que hice todo bien, de hecho. Yo me lo guardé ese día para que no se jene el quilombo. Lo nervioso que estás. A las dos semanas se lo dije maquillado y años después, un poco amenazado por la autica, ya algo de la mañana, me dijo, oye, tráete algo copado para mañana. No piché una verga hoy. Claro, pensé que puedo hablar y traje esto. Igual cuando hablás, hablás y son wow los temas. Porque hay cosas que tienen ustedes dos. Ventila, ¿no? Cosas. Ventila fuerte. Natalia siempre, cuando está ahí al, no habla, no se expone. No, él lo está regalando un poco, ¿no? De verdad, de verdad. Nosotros la cuidamos. No, se matan entre ustedes. Sobre todo a Yal, la liga. Lo extraño a Yal, no porque no te ame a vos, que sos mi mejor amigo. Es muy difícil para mí. Pero a Yal lo re amo y lo re extraño. ¿Ustedes? Yo le mandé un mensaje a la mañana. Yo también ayer. ¿Y vos? ¿Yo qué? Mándale un mensaje a Yal, porque él te quiere. Dale, Gordi, mandale que te traiga un tajín o algo. Hablo todos los días. Yo hablé con el Yal. Primero que vuelva vivo, que no es menor. Ay, bretú. Yo subí el video ayer que puse acá en las redes. También agradezco a Lauti, que fue el ideólogo. Anduvo muy bien y la gente lo etiquetó mucho y me lo compartió. Y es un divino. Y Al te quiere, te mando un beso. Vos sos re agradecido, Grego. Eso. ¿Me gustó eso? Nos calmamos de golpe. Me gusta que nos calmamos. Sí, sí, ya está, ya está. Yo me re estresé. Soy otra láctea. Soy otra láctea. Es feo, es duro. Fue difícil. Y la posición que vos tuviste ahí, neutral y conciliadora y pragmática, fue la más inteligente. Está bien. Es muy difícil decirle a una amiga, che, tu novio es un mujeriego. Tiene unas ganas de comer burrata. O decirle a tu amiga o a tu amigo, che, tu novia es muy rápida. Qué difícil esas comunicaciones cuando hay que hacerlas, ¿no? Porque llega un momento donde, bueno, esto lo tengo que decir, ya es un fa y es guau, ya está en la manita. Yo hace poco me equivoqué y mandé, tipo, así, una data, trac. ¿Y rompiste algo? En un horario muy complicado a un amigo y dije... ¿Qué le dijiste, tu novia es muy puta? No, le fui con data. Le fui y digo, che, estoy viendo esto y esto. Claro, porque él es muy puta, no deja de ser algo medio subj. Sí, exacto. Pero vos tenés que contarle el hecho y que la conclusión de es muy puta sea de él. No, yo fui con data, tipo, che, entra acá, anda ahí, mira esto, ya. ¿Qué era entra acá, anda ahí, mira esto? ¿Qué se veía? No puedo porque lo voy a regalar gente, pero... ¿A qué hora? 5. Toda la mañana. No se mandan. Tapado de la uro vos, ¿eh? O sea, ¿por qué haciendo eso? Sí, porque debes estar lustrando el azulejo. ¿Qué estabas haciendo? ¡Al pedo! Lustrando el azulejo. ¿Por qué cuando me escriben? A mí también me escriben horarios raros, ¿eh? Sí, 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 muy bien. Es muy estar al pedo a las 2 de la mañana, ¿no? Es una charla que tenemos entre nosotros dos. Siempre está buscando algo, entonces en ese momento de buscar algo debe encontrar otras cosas. Yo me pongo muy oscuro en todo el horario. Bueno, encontraste todo y tiraste toda la data. Un día estaba tan oscuro que lo quería saber, me quería tomar un taxi y ir a la casa. Le digo, che. Bueno, y ahí mi amigo se puso re mal y me dijo, me acuerdo de una frase, me queda para el resto de las relaciones, que es, amigo, esto nunca más, me dijo. Wow. Te lo agradezco, sé que es con buena intención. Pero así no. Pero así no. Y yo no me meto más. Es un tema para Charla de Estonia, bueno, lo leemos en estos días. ¿Cómo afrontar esos momentos? Estoy viendo envidiosa y hay un momento donde sucede algo muy explícitamente de ese tipo, donde le toca a una amiga comunicarle algo. En el peor momento, se estaba casando, en el medio del casamiento. Le dice, lo vi a tu novio en Tinder. Ay, no. Wow. Es re voz esa serie. Es un spoiler. Pero no sabés del casamiento de quién. Hay mil casamientos, ya fue. Es bárbara la serie envidiosa. O sea, estoy como wow con pochoclos. Soy yo en 10 años, obvio. Interesantes los partidos que se vienen este fin de no. Y como si fuera poco, Naranja X va a seguir hasta fin de año con la promo palo por palo. Y ahora, cada vez que la pelota pega en el palo, se pueden ganar un palo. Un millón de pesos, taca, taca, así. Puc, puc. Así que ya saben, amigos, cada vez que haya un palo, entran volando en naranjax.com barra palo por palo. Y ahí participan. Está buenísimo. Así que uno va a mirar los partidos queriendo que gane su equipo y también queriendo que peguen el palo. Sí, que peguen el palo. Wow. 11 de 22, 44, 6542. Ay, se me olvidó el número. Qué loco. Ay, chicos, qué hermosa mañana. Estoy tan contento. Maravillosa mañana. Me levanté mal. ¿Me vas a trabajar después? Sí, claro. Ay, ven que están haciendo muchas cosas. ¿Cómo te fue en make-off ayer? ¿Cómo les fue? Creo que muy bien, ¿no? No, muy bien. ¿Se puede ver hoy? Ya se fue Karina. ¿Por qué le preguntamos a vos? ¿A vos es parte de Telefe? Todavía no. El programa Vencido se puede ver por Disney+. ¿Vencido dijo? Sí, o sea. ¿El programa Vencido? Emitido ayer. Se fue Karina. Ya se fue Karina Jelinek en el primer programa. ¿Cómo se ve tan rápido? Karina cuestionando por qué la eliminamos a ella. Ay, te vi a vos agarrando ahí. Pero vos dijiste que era la mejor, Karina. Nos habías dicho que era la promesa. Para mí era la mejor. No, hay varias promesas. Los 14 son una promesa. Pero... Pero nos mentiste. Pero fue... No, chico, no mentí. Sí, vos dijiste para mí Karina lo gana. Sí, dijiste para mí Karina lo gana, dijiste. Sí. Dijiste que es bárbara, sí. Me equivoqué. Betu, te incomodaste cuando te preguntó... A cara de perro te preguntó por qué me sacaron. ¿Te incomodaste un poco? No, no llegué a verlo porque me dormí, pero fue larga. Porque ella dice, ¿por qué me eliminaron a mí? Dio vuelta y dijo, y no a ellos. Y vi gente que fue peor. Yo no estoy tan mal como alguno de ellos. Sí, dijo eso Karina. Y seguí incinerando gente. No está mal. No, parece genial. Sí, 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 la de él. Igual me parece tremendo cómo prueban como 15 tortas. Hoy nos vemos de vuelta a las 22 horas. Cómo prueban como 15 tortas sin ver de quién son, porque vos ves de frente la foto de quién es cada torta, pero ellos la prueban de atrás. ¿Y cómo te acordás cuál te gustó más que la otra? ¿No te desordenás un poco? Ponemos puntos nosotros. Ah, le pones un punto y después te das cuenta. Cada uno que pasamos ponemos un punto. Engorda el programa. ¿Te engordás? Cuando en tus momentos de grabar vehículo, no para de comer, son 15 tortas, boludo. Tomo mucho mate y al mediodía como dos zanahorias ralladas, dos huevos duros y una palta. ¿Ese es tu almuerzo? Sí, pues sabés que, claro, después te vienen 10 tortas. Y encima, antes de probar las tortas, se juntaron ustedes a charlar y te pusiste a comer la torta, amigo. No comas esa torta. Porque las que hace la chica de gastronomía, que le manda un beso enorme. Es la única rica que vas a comer en el día. Claro, son muy ricas. Son muy ricas. Entonces, te agarran en un momento que son tipo 3 de la tarde, con el cafecito que te dan recién hecho o el té, y pa, pa, pa. Para entender el nivel, la torta que gana la mejor torta que ayer fue la de Cande Molfes. ¿Es una torta que se podría haber vendido en una pastelería? No. Ah, ¿no? Bueno, no sé, si fue la mejor de 15. Es la mejor de 14 amateurs. Pero no llega al nivel de 20. Ahora está en un nivel. Ojalá gane Cande. Ahora están en un nivel de venta. Ok. Ahora sí están en un nivel de venta. O sea, ¿mejoraron o limpiaron? Edul, ¿qué puesto salió ayer? ¿Alguien se acuerda? 11. Oh. El peor bizcocho, ¿no? Dijiste el bizcocho más feo que había en mi vida. En mi vida. Era una alfombra de baño. ¿Qué hizo Edul? Edul está muy sorprendido con que cambias mucho de personalidad en lo que sos acá o en persona y lo que sos como jurado. Sí, está rápido. Como que duele el doble porque uno dice, pero ve, tú hubieras mi amigo. Sí, y también Nacho Lizalde me dice, yo te voy a conquistar. Le dije, no me tenés que conquistar para nada. Le dije, hacés bien las cosas y llegás a la final. Sí, pero el tipo la sorpresa, el disruptivo, el moderno me agota un poco. Nacho es un capo y es buena persona. Ya van a ver lo que viene, ya van a ver lo que viene. Nacho estuvo muy flojo ayer. Se quiso hacer el moderno y le salió como el tuje. Uy, 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 igual. Lo veremos. ¿Lo veremos? Sí. Bueno, yo no. ¿Nos juntamos a verlo? Yo estoy mirando envidiosa, Miriam Liz. Pero no, pero envidiosa es donde más lo podés poner cuando quieras. Pero justo a la noche a mí me encanta a las 10 ver envidiosa. A esa hora, vale. Miriam, pero estoy yo. Ya sé, me da culpa por eso. Por eso. Pensalo. El Cojín Rock 2025 anunció su grilla. Amo el Cojín Rock. Para mí es el mejor festival de todos. El mambo de viajar para ir y del rock nacional, que a mí es lo que más me gusta en género musical. Así que para mí es mi festival. Bueno, voy a leer un poco o lo muestro. Es tremendo, es un line-up de la concha de la lora. Quiero que me inviten. Yo quiero que me inviten. Ustedes que la tienen más clara musicalmente, ¿les gustó o no? Pueden ser sinceros. Sí, sí. Para mí es alto, line-up. ¿No puede ser mejor, chicos? De Argentina no puede ser mejor. O sea, lees y hasta el medio son todas bandazas, 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 bandazas. No falta nadie. Sí, de hecho, pasa algo que para mí es un buen problema en un festival, que la gente bardeó por el orden de... Están ahí. Pero ¿cómo es el orden? Por un palo huevo. Perdón, ¿cuál es el criterio del orden? Sí, la gente, hay mucho comentario ayer, ¿por qué está Sky abajo de...? Aquí era arriba. Ah, el orden de los nombres. Lo que pasa es que tenemos que llegar al punto, la humanidad tiene que llegar al punto de empezar a ignorar a la gente en Twitter. Sí, obvio. O sea, realmente hay que empezar a darse cuenta que es un resentido en su casa diciendo, ¿qué mierda? Hay que empezar a ignorarlo, porque si no siempre le damos entidad a gente que está infeliz, nada más. Pero qué lindo gente que... Para mí hay que contrarrestarlo con gente que subió al line-up y puso, che, qué bueno esto, porque está buenísimo, boludo. En general Twitter sirve para quejarse de las cosas, ¿viste? Me gusta que está el Marciano, Mariano Mellino. No, a mí me parece, posta, un muy buen line-up. El criterio supuestamente, crédito del armado, es poner de más importante a menos, digamos. No le va a gustar este comentario a los mentidores que están ahí últimas. Los mentidores, les mandamos un beso, para mí tienen que estar primer, segundo renglón. Pero bueno, la realidad es que para algunas bandas estar en el cojín ya es guau. Que no me importa estar en qué renglón, no le importa que capaz tocan súper temprano, porque también viste que hay bandas que tocan muy temprano, que hay poca gente. Es estar y es un festival que está muy, muy bueno. Estás compartiendo line-up con los piojos, con la basón y con... Ay, yo quiero ir... No, tremendo. Yo les quiero contar que voy a estar, porque ahora ya estoy asustado a esa marca de Fernet. Ay, pero entonces yo voy con ellos siempre. No sé qué voy a ir a cubrir, voy a hacer un capítulo de Fernet Congreso que va a ser el cojín rock. ¡Nenito! Y además quieren que haga cosas para Olga, las puedo hacer. ¿Puedes escuchar? Sí. Yo voy siempre con esa misma marca, así que ojalá vayamos juntos. Vayamos juntos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? Medio chupafreno, ¿no? Tipo hago algo para Olga. Y Agostina está re feliz como diciendo, ay, no puede ser tan bolsillo como ella. ¡Qué bueno! Ahora voy a hacer quedar como el orto a todo, boludo. Después yo pido como... A mí me dijeron el otro día, sos el único que se queja de las suplencias. Y claro, boludo, si ven y vuelvo a hacer chocho, decís dale, te hago cuatro programas seguido y después yo quedo como un porro cada vez que me quejo. A mí se me van a guardiar por laburante, no me molestan absolutamente lo que soy. ¡Bien, regito! Un tipo que valora y agradece, un tipo que valora el lugar que le dan. Hoy salió haciendo casting y que me empujen en la cara, flaco, de que no se me dieran las cosas. Hay que venir a trabajar igual, ¿eh? Hay que venir a trabajar, no a calentar la silla, ¿eh? Ah, 15, 16 y 16 de febrero, ya quiero un pantón. No, 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 basta, no, basta, 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 porque me lo dicen la gente en la calle ya. ¿Qué cosa? Larte maltrata, me lo dicen en la calle. ¿Te dicen que me va a comprar un sándwich? Y acabo de decir, hay que venir a laburar, no a calentar la silla. Bueno, son opiniones, negrito. Te conté la anécdota hace dos días que se te caía la mandíbula de coso. Estoy, que no lo supero. Lo hablé ayer con Wanda y con todos. La misma cara que yo. Sí, amiga, le digo. Lo deben haber hecho de jóvenes todos. Sí, amiga, le digo. Todos. Vos no lo hiciste con Zaira, me dijo, pero vos estás loco. Wanda con alguna amiga lo hizo. Uy, ve, tú quiero salir con Wanda, ¿me ayudás? ¿De novio? Quiero salir, una cita. ¿Estás separada? Sí. Para mí sí. Bueno, es una gran pregunta que nos hacemos todos, porque no, 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 pero... Yo la miro y para mí es como perfil Natuti. ¿En qué sentido? Hot. ¿A qué nivel? Mil. ¿Por qué no soy su amiga? No lo sé. ¿Ella es mi team? Es re tintuyo. ¿Y vos? También. Ojo vos, eh. Ojo vos. Pero no es que yo estoy en contra de otra chica, yo estoy en contra de él. Es lo que corresponde. Sí, sí, sí. Todo es contra él. No nos vamos a pelear entre mujeres, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el caso China Suárez y Aycardi? ¿Era verdad al final o no era? No tengo esa información. ¿Supuestamente? Yo creo que supuestamente durmieron juntos, pero él no pudo. Eso se rumorea. Me encanta este Homero. Este Homero. Pero que llegó dos años después. Homero de Brito. Homero Lam. Es que me acordé de eso de golpe y dije, ¿es del Team Nati? No. No lo tengo. Si perdona eso, no es del Team Nati. Yo lo conozco. No le arrancás la verga y la congelás en el freezer. No, yo soy re de perdonar, ¿eh? Soy re de perdonar. ¿Sí? Sí. Creo que sí, porque... ¿En momento de reivindicación? Fue un momento de reivindicación, pero digo, soy de perdonar porque cuando estoy muy enamorada es como que a toda costa seguir. Claro. ¿Entendés? Esa es peor, tipo, en realidad. Igual yo creo que todos somos así, ¿eh? Ah, y todos perdonamos. Vos lo viste en vivo, vos lo viste en vivo a él, ¿no? Viste que no te lo imaginás así, a Mauro. Mauro, cuando vino acá con ella, tiene una facha bárbara. Es altísimo, hermoso. Ay, salto, no tiene pinta de algo. Muy fachero, ¿eh? De verdad, muy fachero. Y ha mejorado, siento. ¿Y el olor? Sí. ¿Sigue siendo el marido o no? Están separados, supuestamente. No sé, ayer tuvo un día complicado porque mientras que estábamos grabando, tiene los cuatro de cinco, cuatro de cinco pibes, medios gripados, con fiebre a 39. Entonces estaba con la niñera, llamaba a la ambulancia para que fuera, Wanda habló la mitad de italiano porque Francesca habla poco español, entonces viste que la nena habla así, dice, mía, mamá, mamá. Entonces es como todo, todo es genial, son geniales ellos, ¿eh? ¿Y Wanda habla italiano bárbaro? Wanda habla italiano bárbaro si cierra contratos en italiano. Ay, guau, Wanda. 11, 22, 44, 6, 5, 4, 2. Hicieron una carrera entre una tortuga y un conejo. Basta. A ver quién ganaba, porque vieron que está la fábula de la tortuga. Y la liebre. Y la liebre o el conejo. The rabbit and the tortoise. The rabbit and the tortoise. Tortoise. Yo de chica hice... No, turtle. Tortoise. Tortoise. Es tortoise o algo así, porque yo de chica hice en inglés, ay, turtle. Che, reactiva la... La tortuga. La tortuga. Y la liebre va rápido porque se queda pelotudeando. No, no la toquen, no lo... Dejen lo que va... Esa tortuga tiene dos ruedas abajo, ¿qué onda? Va a la chapa. Tiene un skate. Sí. Porque la liebre es rápida, pero flashea, ¿entendés? La otra va firme y siempre hice sin pausa. Ay, me da mucha ternura la liebre igual. Es que se upa se parece a bolí. Chicos, qué rápido va la tortuga, boludo. La liebre se queda bol... Tiene miedo, no me... Ey, ey, ¿qué le pegás? ¿Le pegó un sopaco la señora? No, no me gusta. Debe ser china. Ay, ¿qué pasó? ¿Quién ganó? Están en el futuro, pero respeto por los animales medio que no llegó todavía. Sí, pero no me gustó eso igual, ¿eh? Porque el pobre está asustado, tal vez gente gritándole. De hecho, el animal que paría se lo morfaban ahí. Todo lo que sea carrera de algo es medio como... Es medio cruel. ¿Todas las carreras de todo? Yo tengo una fábula de la liebre y la tortuga. La Poner. Ah, ¿en serio? Sí. Me encanta esa, me vas a acordar del colegio. Dale. ¿Vos no conocés esta faceta mía? Porque primero, ¿no viniste al teatro pedazo de traidor? Porro, cara de verdad. No te voy a envenenar un macarrón. Y segundo, ¿no estabas cuando yo leía las fábulas en el programa? Tampoco. Para mí algunas sí. Bueno, es que a veces esperamos cosas que no suceden. Ah. Como toda artista. Yo siempre te quiero ver. Guau, Betus. Te convertiste en alguien muy frontal y me gusta. Pero a veces lo leo y no lo haces. Entonces, que lo hagas... Sucede en otro programa. Por eso. ¿Dónde sos feliz? ¿Dónde sí? Tu programa feliz, dale. En el programa feliz. Lees la fábula esa. Este gordo está para pelear con todo el mundo también. Ya que peleé conmigo me sorprende. Sí, está malo. La primera vez que peleó conmigo. La primera vez. La primera vez. Porque bardear agrego bueno, pero... No, bueno, podrían empezar a pelear un poco más ustedes. Es normal. Porque siempre es contra este lado y es agotador a veces, ¿sabes? Pero solo la rutina todo el tiempo, que viene tal, que viene tal, que viene tal, son las 10 menos 5, no lo voy a hacer. La fábula de la liebre y la tortuga. A ver. La tortuga Javier un día preguntó a sus amigos si alguien quería algo más del almacén, porque iba a ir al almacén. Estaban ranchando en una esquina, Javier, y sus amigos tortugas. Ah, tortugas. Había juntado 8 cabitos de lechuga y estaba dispuesto a aprovechar la promo de lechuga gratis por 8 cabitos. Salió de la esquina, donde se juntaban a las 11.33 y volvió a las 11.42 re caliente. Pues el topo, Chinoladri, así se llamaba, es un hombre, no tiene nada que ver con nadie, no le quiso aceptar la promo. Le dijo, no, no, acá plomo no, acá plomo no, chico no, compra choreado. Cuando los pibes estaban por irse a la casa, decepcionados y cabizbajos por no poder compartir una última lechuguita entre amigos, uno de ellos, Ubaldo, dijo, ¡Eu, esperen! ¡Eu! Javier tardó muy poco para ir hasta el almacén y volver, son como tres cuadras. Cualquiera de nosotros tardaría 90 minutos, una o tres horas. Fue y volvió en nueve minutos. Claro, hizo una tortuga. Sin tener en cuenta que hay que cruzar esa calle donde las tortugas se hacen purecito y los perros era una ruta. Claro. Todas. Estaba fumada cuando lo creíste, no me puede ser. No. Todas las tortugas empezaron a elogiar la tremenda velocidad de Javier y la tortuga. Claro, dijeron, ¿cómo va a tardar nueve minutos? ¿Cómo va a tardar nueve minutos? Rapidísima. Esta la leí en el Hospital de Niños el otro día. Ay, qué lindo. Él, chocho, pues hasta el momento estaba muy deprimido y creía que no servía para nada como cualquier tortuga. Ay, pobre. De pronto a Ubaldo se le ocurrió una idea maravillosa. Oye, Javier, si eres tan veloz, puedes desafiar a Claudia Usain Bolt. La liebre más rápida de todos los bosques. Usain Bolt. Claudia Usain Bolt. Claudia Usain Bolt. Wow. Usain Bolt es el apellido. Sí. Todo junto, Usain Bolt. Sí, sí, de los Usain Bolt del bosque. Ah, Usain Bolt. Dicen que incluso le ganó una carrera a un cheetah. Aunque la carrera con el cheetah había sido arreglada, la liebre era realmente muy veloz. Tenía frente renovado, nueva firma lumínica y motor turbo 200. Y endorfinaba tu día. Arré. La liebre. La liebre estaba buscando rival en ese momento. Y un día, en su jacuzzi, lleno de conejos, prostitutos y unas rayitas, sonó el teléfono. Bueno, atendé, imbécil de mierda, le dijo. Ay. ¿Cómo? Le gritó la liebre a su mayordomo. Ah. Está pegada la liebre. Sí, está pegada. Es Claudio Usain Bolt. Claro. Entre todos conejitos prostitutos, le grita a su mayordomo. Una llama era el mayordomo. Ah. Atendé, imbécil de mierda. La llama atiende. Y era Ubaldo, el representante de Javier la Tortúa, que la desafiaba a una carrera. Guau. La liebre dijo, qué interesante, una carrera contra el animal más lento y estúpido del bosque. Ay, no. Puede ser, le dijo. Me parece bien. Lo que no sabía ella es que Ubaldo tenía un plan extra, que era instalar una pequeña turbina dentro del caparazón de la tortuga. Ah. Para que se eyecte. Exactamente. Para que se eyecte y para que vaya más rápido. El día de la carrera, los padres de Javier le pidieron, por favor, que gane, porque su economía completa dependía de aquello. Qué presión. Le dijeron, si no ganás, me quito la vida, le dijo el padre. Está bueno eso. Eso no está bueno y no se debe hacer con hijos deportistas. No. Sí con hijos atletas. ¿Cómo con los atletas? ¿Cuál es la diferencia? El atleta es deportista. Es lo que dice acá en el cuento. Ah, ok. Perdón, no mire, tenés razón. Arrancó la carrera. La tortuga iba tan lento que Claudia Usain Bolt se confió y dijo, pará, yo me voy de putas con Grego. Se fue. Grego no atendió porque Grego le dijo, ya no estoy en esa, pero se fue a un boliche. Del boliche a un after. ¿Cómo se llama el after ese que nombraste el otro día? Segre. Se fue a Segre la tortuga. Guau, Segre. Se tomó. Está escrito ahí también. Sí. A ver. Se tomó. Ah, sí está escrito. Está lindo, sí. Se tomó todo lo que se podía tomar. A las dos de la tarde, que ya quedaban ella, Grego y cuatro Luisitas, se acordó de que estaba en plena carrera y volvió. La tortuga no iba ni por la mitad del recorrido todavía. Ah, hijo. Qué lenta esta tortuga. La puta madre. Tortugón. Tortugón. Me voy al Uruguay a lavar un poco de guita. Mentira, se fue. Se fue la tortuga de Usainburg, se sacó un pasaje, se fue al Uruguay. Para la tortuga no, la liebre. Vamos a regresar el tubo. La liebre. La liebre, la liebre. La liebre de Usainburg. Desde el after, Claudio, directo. Desde el after directo a Bukebuf. A Bukebuf. Como cuando yo fui a Uruguay a hacer el show y fui re de Girola. Entonces, fue. Se quedó dos días tranquilo, muy lindo. Se quedó en el hotel Enjoy de Punta del Este. Que ahora tiene los mejores servicios y el mejor casino de Punta del Este. ¿Fue a comer a brisas? Además, no te pierdas las habitaciones con vista al mar. ¿Qué chivado? Va a comer a brisas. ¿Vos vas a ir a Uruguay? Va a comer a brisas. ¿Vas a ir a Uruguay? Ahora, 2 de diciembre. Ah, ok. Y a Punta del Este. Ok, ok. Volvió. En el mismo Peugeot 208 que la llevó hasta allá. Que endorfina su día. Ah, está vendida la fábrica. No, no está vendida, chicos. Es parte del cuento. Ah, perdón, perdón, perdón. Yo me... Que tiene nueva firma lumínica. Y tiene un motor turbo 200. Y endorfina tu día. Volvió a la Argentina. Cuando ve, no iba ni tres cuartos de carrera la tortuga todavía. Dice, loco, la puta madre. Bueno, ya está, ya fue. Voy y le gano, dice, ¿no? Y empieza a correr. Y ahí es donde Ubaldo activa su plan secreto. Saca un control remoto y activa la turbina. La turbina hace mala combustión y prende fuego a la tortuga inmediatamente. Que muere en el acto. ¡Ay, no! Y la liebre gana la carrera. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Eso es, Toby. Me parece que no era así. Dos meses después, el papá de Javier la tortuga se quitó la vida. No. Bueno, es espectacular el mensaje. Amo esta fábula. Pero a mí me parece que no es así la fábula. Conceptualmente es que como que el conejo se sobra y termina ganando la tortuga. Nunca explota y muere. No, el mensaje es que hay gente que es más rápido, va a ser más rápida siempre. No seas pelotudo. ¿Y el resto va a morir? No intentes idioteces si sos inferior. Pero no. Exacto. El mensaje es realista. A los niños, bueno, le podés dar pececito de colores. No, me va a entrenar todos los días que vas a jugar mejor que Messi. No vas a jugar mejor que Messi, sos un imbécil. Crece en boludo. Pero es frío. Sí. Crece en boluditos. Pero la campeona es muy obligada. Un final así para los nenes me parece feo. Los nenes crecen boluditos. Pero es feo que explote la tortuga y se muera y el padre se suicide. Pero no es para nenes. Dijo que le fue a leer al hospital de niños. No, pero hay gente adulta. Hay gente adulta en el hospital de niños. Fue la gente de la cocina al hospital de niños. No, 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 a los niños. Pero el tema es, no hagas trampa tampoco. Ubaldo le había puesto una turbina. Si yo le ponía una turbina, es como... Bueno, eso está bien. Sí, boludo. Si no, ¿qué? ¿Ganaba la tortuga? Podría no haber sido muerte. Podría haber sido que perdió, que la descalificaron, ponerle la moraleja. Es terrible lo que contó. No que explote y se muere. Ganó la libre. Sí. Y de hecho... Y explotó la tortuga. Ay, no, es terrible. Ubaldo había hecho muchas apuestas en contra de la tortuga. ¿Cómo en contra? O sea, que Ubaldo sabía todo. Ubaldo se hizo millonario. O sea, Ubaldo hizo para que explote. Tenía ese plan. Es horrible, Omi, la fábula esta. Yo me quedo con la original. Nunca termina. De hecho, la siguiente fábula es la... La lujosa vida de Ubaldo. El representante de la tortuga. Claro, no me gusta. Está rara esa versión, Omi. Revisala para mí. ¿Tenés la anécdota que le pide la Ferrari negra a Ubaldo? ¿Que la devuelven porque no tiene estéreo? Claro, que la devuelven porque lo hace. No sé, Omi, revisala para mí. En Nápoles. Podés leerle otra versión a los nenes. Es mi opinión, es mi opinión, es mi opinión. A mí me parece que hay que ser realista, como decía Grego. Está mejor contar algo que date una realidad. Si no te quedás con Aladín, que se encuentra una lámpara y se vuelve un príncipe mentiroso. Hermoso. Y a pura mentira termina con una princesa. Bueno, qué sé yo, Omi. Revisalo. ¿Cuál es la diferencia entre fábula y cuento? ¿Que la fábula tiene una moraleja? Ok. La tiré. A todos nos pasa que llegamos cansados del laburo o de entrenar con muchísimas ganas de comer algo rico y práctico y cada dos por tres abimos la heladera. No tenemos nada que cumpla con ambas. Y por eso llegaron las baggies por cuatro, multiplicando opciones, practicidad, sabor, beneficios y calidad. Green Life, multiplica lo que te hace bien. Green Life. Es lo que comía la tortuga, Javier. Sabés que a mí me hace, yo tengo las horas de la noche que también, por eso que me preguntó Melo de comer tanto dulce, me como un omelette y agarro cuatro claras, cuatro huevos, cuatro claras, tres huevos, dos puñados de espinaca de los bollos. Bienvenidos a nuestro ciclo de experimentación culinaria, viaje de sabores con él, el hombre más refinado de todo, ¿de dónde eras vos? Dolores. De todo Dolores. Gracias. Aunque a veces diga Google Map. ¡Ja! Él es... Oh, Curly. O... Curly Kardashian. Curly Kardashian. Erupto. O Apple Pie. O Erupto, con P. O Apple Pie. O Apple Pie. Peor era. No, es Pay. Igual que es Pay. Ah, Apple Pie. No sabe todavía cómo es. Con nosotros, el pastelero estrella del mundo. Gracias. Damián Hermes Betular. Gracias. ¡Cara de verga! ¡Lica mi hijo! ¡Lica! 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 ¡Lica verga! ¡Lica de cojerte gente en mi casa! Licuadora. Licuadora de mano, licuadora. Si no, lo que tengas para procesar, eso lo podés usar. Son cuatro claras, tres huevos, sal, pimienta, tres bollitos de los de Green Life, esos que metés de espinaca que ya viene. Un poquito de miel, tipo, tirás a la sartén con un spray de coco, si estás a dieta o si no, aceite de oliva, con un papel azul le sacás el resto, le echás tres cuadraditos de queso cremón. ¿Qué es spray de coco? Spray de coco es aceite de coco en spray. Ah, mirá. Es bueno. Dice que es bueno el aceite de coco, ¿no? Para la salud. Resiste a alta temperatura, todo está bueno. Ah. Hacés tres cuadraditos de queso, cerrás, dejás que el queso se ríe y tenés una cena rápida, saludable y proteica. Me encantó. Sé que mientras no estuve, Betu les trajo una columna de café. Sí. Por eso hoy de la mano de Café Martínez nos vamos a separar en dos grupos y vamos a competir a ver quién sabe más de café. Uy. Me encanta. Hoy es el día del café, perdón. Hoy es el día del café. ¿El día del café? Sí. Hoy es el día del vegetariano, feliz día. Gracias. Nada que ver, pero bueno. Feliz día, Segui. Feliz día, Sebi. ¿Vos quién haces las preguntas? La última o la parria. La última a leer las preguntas. Tomás leche de vaca. Sí. Feliz día. Gracias. Dale, Sebi. Lauti va a leer las preguntas, se dividen en dos equipos. Son seis preguntas por equipo. Primero un equipo, después otro equipo. Tienen cinco segundos para responder y si empatan hay una desempate. Pará, quiero quejarme ya. Chicos, ¿de verdad quieren jugar? Siempre pierden, de verdad le digo. ¿Quieren jugar posta? Porque siempre que vengo a este programa y me siento acá, pierden. O sea, ¿para qué juegan ya? ¿El de los perfumitos, el de los preguntas? El de los perfumes, ella leyó los numeritos de los papeles. No leí nada. Porque es tramposa. Chicos, podemos argar, yo me tengo que ir. Aparte, tipo, el programa de Yayo, qué pesado todo el tiempo hablando. Sebi, tengo una pregunta que no entiendo. Porque si vos ponés un juego en duplas, no podés hacer que hay cinco segundos para contestar. Porque no llego a hablar con mi compañero. Pero eso es problema tuyo, loca. Son las reglas. No pueden cambiar las reglas de todo. Dale, nenita, dale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Responder. ¿De qué están las preguntas? Ustedes. Son de café. Equipo 1. ¿Me hacés las seis de un saque? Voy de a una, sí. Sí, yo sé que lo digo. A los Sebi. Dale. Las seis de un saque, dale. ¡Ey, ey! Pará, minuto. Vos, porque sos otro bolsillo de ella que le dejaste meter el gol y no, Homero, te voy a estar mirando cómo le des las preguntas, ¿eh? Miralo. No escucho en este lado. ¿Ves yo a vos, pendeja pendenciera? Por la cola vas a escuchar. Pregunta 1. Ay. Sí. ¿Cuáles son las dos principales especies de café que existen a nivel mundial? Opciones. Ah, dale. Opciones, dale. Opción A, tostado y torrado. Opción B, arábica y robusta. Brasil y Colombia. No, es ellos. ¿Por qué ellos? Ellos. ¡No! Incorrecto. 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 Ahora no. Arábica y robusta. Ahora no. Ahora no. Arábica y robusta. Cállense, porque estoy jugando yo. Siguiente pregunta. ¿Qué país es el mayor productor de café a nivel mundial? A, Colombia. B, Italia. C, Brasil. A. Incorrecto. Brasil. Brasil. Es Brasil. Pero no es obvio que es Colombia. Siguiente pregunta. El baile. Estoy contento que están estos porros que nunca ganaron a nada. Estás comiéndome todos los conitos. ¿Qué haces? ¡Ey! Tenemos un baile. Tenemos un baile. Chicos, perdón. Para mí es tipo el café colombiano. Sí, pero era re obvio. Bueno, responde vos y ponete. Vos nunca tomé un café en mi vida. Yo tampoco. Siguiente pregunta. ¿En dónde se encuentran los países productores de café? Opción A. Entre los trópicos, cáncer y capricornio. Opción B. Entre los meridianos, este y oeste. Opción C. En los polos, norte y sur. Ay, facilísima, chicos. Para mí, trópicos. ¿Eh? ¿Puedo? ¿Me pones las opciones de vuelta? Trópicos. Opción A. Pará, no respondí. Estoy hablando con él. Correcto. Ah, respondí. Respondí, trópico. ¿Vas a bailar? Dale, dale. Bailá. La pregunta entre los polos, norte y sur es medio rara. Está todo el mundo. Está todo el mundo entre los polos, norte y sur. Qué lindo. Dale, boludo. No cuestiones el juego, ¿eh? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la temperatura de agua recomendable para preparar café? ¿Temperatura del agua? Sí. Opción A. Es tuya esta. 75 a 80 grados. Me duele el pecho. Opción B. 95 a 100. Me duele el pecho. Opción C. 90 a 95 grados. Para mí, 75 a 80. 75 a 80. Incorrecto. Dale, pelotudo. ¡Vale, vamos! ¿Qué hace? Me quiero equivocar porque quieren bailar. Nos toca a nosotros. ¿Ya perdieron? Quedan dos preguntas. ¿Ya perdieron? ¿Cuál de estas cafeteras requiere que el café se muela en un punto de molido grueso? Sí. Opción A. Cafetera express. Opción B. Cafetera de filtro de papel. Opción C. Prensa francés. ¿Vos? La A. La C. Incorrecto. Dale, boludo. ¡Vale por un baile conceptual! Baile. Baile en el lugar. Yo no puedo marcar. Última pregunta para el equipo 1. De ahí llegamos. Última pregunta para el equipo 1. Dale, dale. ¿Por qué se recomienda moler los granos segundos antes de preparar un café? A. Porque de esa forma el café no sale amargo. B. Porque al hacer esto el café no se quema. O C. Porque de esta forma se conserva mejor la fragancia. C. Correcto. ¿Qué tienen? Dos correctas nada más. Sí. Dos de seis. Para que veas que no hago trampa. Si hago trampa ganó mejor. No, es que cuando no haces trampa ganás. ¿O no? ¿Qué? Cuando haces trampa ganás, digo. No. Para que veas que si hiciera trampa ganó. Porque el baile me mató, bro. Vamos con el equipo 2. Si hiciera trampa, haría trampa siempre. Homero y Beto. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la técnica de hacer café sumergiendo los granos molidos en agua fría durante varias horas? Hay opciones. Opción A. Café frío. Opción B. Cold brew. Cold brew. Opción C. Es correcto. Ay, sabe mucho. Es pastelero. Reconocido. Reconocido. Yo no sé. Infusión en frío, chicos. Dime a rodillo. Cold brew. Dale, infusión. ¿Qué diferencia hay entre un café expreso y un americano? A. La nacionalidad. B. El americano es una variante del expreso al que se le añade agua caliente, suavizando su intensidad sin perder su sabor. O C. El americano es un café más tostado que el expreso. Siguen agitados, eh. B. Correcto. Y siempre es justo el mismo la respuesta que le explica qué es la respuesta. Sí, boludo. Explicale todo. Es obvio que es la que le explica. No, porque me pintó. La B. Chicos, perdón. Vamos a contestar mal. Ahora vamos a contestar mal una para que hagan su baile. Sí. Dale. Porque a mí me molesta haberme movido tanto y que ustedes no lo tengan. Un grano de café no es otra cosa que la semilla de una cereza de café. ¿Qué proceso se le tiene que hacer una vez separado de la fruta para que se pueda consumir? A. Tostarlo. B. Agregarle agua caliente. O C. Molerlo. Es que no puedo contestar mal porque es tostado, ¿entendés? Es tostado. Y sí, pero... Correcto. Y sí, correcto. Ya ganaron. ¡Bailé! Último baile. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Uuuh! De Masterchef. Tengo dos holgas, tres holgas, tengo holga de oro. Vos te llevaste el premio de otro que tuviste que salir a agradecer el premio de otro. Así que digo, ¿quieren hablar? Hablamos, chicos. Yo estoy totalmente sin filtro esta semana, ¿eh? Hablando del juego y te metés tu vida personal. Sí, todo. Te voy a meter todo. A vanidoso se lo llevaron preso. Hablando de café, con la compra de cualquier paquete de café molido, café Martínez, la segunda unidad te la dejamos al 50% de descuento de nuestras sucursales y en www.cafemartines.com. Si sos de los que disfrutan hacer tu café en casa, esta es una excelente oportunidad para estoquearte y probar todas sus variedades. ¡Felicitaciones, ganadores sin trampa! Gracias. A ver si aprendes. ¿No te sentís como que te falta algo? Como que no tuviste tu currito ahí, tu... No, porque a mí me gusta ganar. ¿Sabés cuándo soy competitiva? Cuando es un tema que yo siento que sé y debería ganar. Como en esto no sabía, puedo soportarlo. ¿Sabés qué, Sebastián? Mañana hace uno de fútbol, a ver quién gana. Yo no sé de fútbol, nena. Te pregunta el fútbol y el pádel. Vamos a jugar al fútbol, ¿sabés cómo te agujería goles? ¿De qué querés jugar? Te agujería goles. Hacé un juego, ¿de qué querés jugar? ¿De lo que quieras? ¿Qué tema te sentís? No me gusta competir porque saca algo de mí que no me gusta el fuego interno. ¿Ves? Una locura, te voy a ver loca. Pero no es de eso no ser tramposa, es ser competitiva. Pero entrás en una. Entro en una de competitiva, no tramposa. Cuenta en la charla de la preproducción. ¿Qué? Cuenta en la charla de la preproducción. No se peleen. Hizo trampa, me robó un TV de 80 pulgadas. Y él dijo que no se peleen. Y que todavía no instaló, que hoy lo tenés que instalar para ver Fahrenheit 9-11. Yo quiero decir que no robé, no hice trampa, las reglas dijeron, vale, lo de la pared. Si vos creés que yo podría haber apuntado, pateado a la pared, yo pateo fuerte a donde sea. ¿Sabés cómo se soluciona esto? ¿Qué? En la cama. Vos con un héroe, yo congrego y ahí solucionamos todos los temas. Me gusta cómo lo organizan. Estoy de acuerdo. En un hotel, vamos a un hotel ahora, con dos camas twin. ¿Sabés qué? Si no queda otra, yo estoy. Listo, nos vamos directo. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias compañeros a todos. A vos, Gredito, también, aunque te paguen por venir. No tienen el baile, ¿no? Quieren hacer el baile que tenían preparado. Es de ganadores. Cuando ganemos lo hacemos. A ver si en el día nos salen. Mañana, ojalá, ojalá pueda ganar. Nos vemos mañana, como siempre, 8 de la mañana. Gracias a todos por estar. Un besito grande. Se quedan con Sonia. Que buena. Chao. Voy deseando por la vida. Voy intentando despertar.